Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Ceci, perfecto. Ok. ¿Ale, estás? Estoy. Hola, Alejo, bienvenido. Bueno, te contamos que estamos haciendo la charla por Jitsi y también habilitamos el canal de YouTube porque a algunos les resulta más fácil la conexión mirándolo directamente desde YouTube y así no se satura Jitsi. Bueno, les cuento a todos que Alejo estudió en la UBA, que trabajó muchos años como asistente de dirección y coordinando producciones y fue capacitándose en todo el ámbito audiovisual en realidad y se fue especializando en el armado, en el ensamblado de procesos audiovisuales. Algunas de sus experiencias importantes fue el coordinador general de una etapa del ciclo de samba entre el 2011 y el 2013, coordinó la postproducción de un montón de cosas, pero Gilda, lo último del robo del siglo fue la última, ¿no? Correcto. Bueno. Y me pareció importante invitarlo a que charlemos de los procesos de producción en general en función de la postproducción, digamos, y el rol del coordinador de postproducción en lo audiovisual, ya que él tiene experiencia en cine, en televisión, y bueno, me parecía que era interesante que nos acerque a todo ese mundo que muchas veces les resulta tan inalcanzable al momento de bajar un proyecto a la realidad de los tiempos. Así que bueno, bienvenido Ale. Bueno, ante todo, buenas y cinematográficas noches, tardes. Muy agradecido de haber sido convocado por Ceci, con quien ella no lo dijo, pero tuvimos algunos eventos muy delirantes en común, en el que nos tocó inventar muchos recursos para poder resolver. Y bueno, ella me pidió que tratase como de armar un poco esta charla a partir del concepto de cronograma, de postproducción. Ustedes me dicen si en algún momento no se escucha, ¿no? ¿Me van confirmando? Sí, 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 te aviso. Perfecto. Bueno, ella me pidió que tratase como de definir un poco el concepto de cronograma de postproducción, que es como uno de los elementos fundamentales de la postproducción, pero no el único, y por supuesto que entender el cronograma implica entender un poco la postproducción en general, que es un tema que está en continua transformación desde hace no mucho, que bueno, es como un ámbito que va cada vez absorbiendo más tareas y más responsabilidades y más personajes, más procesos. Y bueno, digamos que para tratar de hablar de este tema, de cronograma de postproducción, lo primero quisiera como decirles por qué es como relevante. Digamos que en el cronograma de postproducción es de los pocos lugares en donde los participantes de un proyecto van a ver un mapa de todo el trabajo, van a ver de punta a punta qué es lo que pasa en una película. Y es como uno de los lugares privilegiados del cine o de la televisión porque la mayoría de los participantes de una producción no llegan a ver la totalidad de un proyecto. Bueno, cronograma de postproducción. Para entender esto, lo primero, esto está pensado para futuros productores que necesitan ir entrando en este universo. Lo primero que les tengo que decir es, el cronograma obviamente es un plan de trabajo en el tiempo, digamos, como puede ser un plan de rodaje o como puede ser el año de una materia en la facultad. En el caso específico de la postproducción, lo que va a hacer el cronograma es tratar de ordenar todo el camino técnico y tecnológico que va a seguir una película o una producción de televisión. Yo cuando digo película me refiero a una producción audiovisual en general. Ya saben que hoy en día tanto una película como una serie de televisión pueden tener como un montón de puntos en común de cómo se filma, cómo se postproduce, cómo se elabora. Y bueno, también la televisión tradicional sigue haciendo uso de la postproducción como si fuese a veces una película. Lo que quería para entender el tema del cronograma, para entrar, es que lo primero que hay que tener en cuenta es cómo está pensada la factura técnica o tecnológica de la película. Antes, cuando se filmaba en fílmico, había una serie de acuerdos sobre cómo salir a filmar y la postproducción era algo que se encaraba mucho tiempo después, cuando ya tenían la película filmada. Hoy en día no se puede arrancar un concepto de preproducción o de producción sin tener claro cómo va a ser la postproducción. y esto lo que implica es tener como muy claro bueno, cómo va a ser la cadena técnica de esta película. Es decir, cuando digo cadena técnica me refiero a cómo se va a registrar, cómo se va a procesar y cómo va a terminar. Hoy en día, en la coyuntura en la que vivimos en estos tiempos entre la tecnología y la técnica, la postproducción ya está como determinando dónde va a estar colocado un producto y esto implica en qué definición, en qué características técnicas, lo cual va a ir definiendo cómo se va a filmar. Entonces, ya se sabe cómo se va a proyectar o a estrenar antes de empezar a filmar, por ende, en la instancia de inicio de un proyecto, ya se sabe, ya se decide el tipo de cámara, el tipo de lente y el tipo de proceso que se da a esta cadena técnica. Por supuesto que la cadena técnica es como la columna racional, tecnológica. Un proyecto no es la única información que está presente en el inicio. También, digamos, influye, bueno, puede, a veces estoy a decir no, en el guión estar presente procesos o trucos o animaciones o chirimbolos técnicos que vayan modificando esta cadena en relación a cómo se va a filmar y cómo se va a procesar. Voy a poner un ejemplo. Cuando se hacen efectos especiales de alta gama, como una película de superhéroes que se filma en su gran mayoría en croma, cuando digo se filma en croma, ¿entienden de lo que hablo, más o menos? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Como ese material está pensado para ser procesado en alta resolución, a veces los efectos se filman en el cuádruple de la calidad en el que se filma el resto de la película. Y esto implica, en la cadena técnica, anotaciones. Una forma muy clara de entender la postproducción en general, el cronograma y la cadena técnica, es pensar que la producción es como una comida que va a ser servida. Y en esa comida nosotros vamos viendo que, bueno, por ejemplo, se presenta, no sé, vamos a comer un lomo con papa frita. Perfecto. Vamos a desandar el camino de qué hizo falta para servir esa comida. Y vamos a pensar que, bueno, antes de que el lomo esté hecho fue comprado en la carnicería y antes de que fuese comprado en la carnicería formó parte de un ser hermoso y lo mismo va a pasar con las papas fritas y seguro que va a ser falta sal y con qué va a acompañar el comensal esta comida y nosotros tenemos que ir pensando hacia el inicio del proceso qué fue necesario para cada elemento y qué sub-elementos o sub-tareas fueron importantes. Entonces, vamos a pensar en la película como algo que se va a proyectar en una sala y antes de eso hay que pensar cómo es el proyector en el que se va a proyectar la película cómo es el archivo en el que se va a proyectar la película que en general se llama DCP que es el estándar de proyección cómo fue hecho ese sonido cómo fue registrado cómo fue procesado en cuántos canales etcétera, etcétera. Cuando nosotros tenemos una idea más o menos de todas las tareas pero sobre todo de todas las características técnicas y tecnológicas nos va a quedar lo que se suele conocer como el workflow que es todo el flujo que va a ser el material o sea cada píxel que forma parte del registro pasa por la cámara queda guardado en una tarjeta esa tarjeta luego es leída por un disco rígido en ese disco rígido luego va a ser conectado a una computadora donde ese píxel va a ser transformado en otro píxel más pequeño para poder editarlo y entrar en el proceso de offline va a atravesar todo el camino del montaje el offline van a haber pruebas etcétera, etcétera y en algún momento cuando haya un corte cuando se llegue al armado que quiere el director se va a reencontrar con su calidad raw con su material en alta va a ser procesado por un colorista luego un laboratorio va a ensamblar este píxel y junto con el sonido y un montón de otras cosas que no estoy contando ahora va a formar parte de la película este workflow en una época solían ser como convenciones digamos de lo que los técnicos del cine leían entendían y llevaban adelante y hoy en día ya hay especialistas que se dedican a vender este servicio de workflow que consiste en hacerle el diseño técnico y tecnológico a una producción este rol que es nuevo se llama hoy en día supervisor de postproducción y es el jurador de una película está de moda porque las grandes empresas que producen proyectos descubrieron que era más barato contratar un especialista desde el inicio que esperar hasta que las producciones terminen este especialista hace este dibujo de workflow yo después les voy a hacer llegar a través de Cési algunos ejemplos dibuja este workflow y antes de empezar a filmar todos los técnicos saben todo el camino que va a hacer la película de vuelta vale cuando quieras compartimos la pantalla con la gente ok lo hacen ustedes ¿no? yo no puedo compartirles la pantalla bueno si podés compartir el documento que te pasé mejor así les voy mostrando un ejemplo concreto ahí la vi a Guadalupe ¿puede ser? dale esperate hola si ¿cómo andas? si ahí estoy buscando el documento así lo comparto ya se los mandé a los chicos a ver ahí va dame dos segundos no hay problema yo mientras tanto estiro el asunto dale dale bueno este workflow que les decía es como la la columna vertebral del cronograma porque es el límite técnico que hay que respetar a su vez el el cronograma de postproducción lo que hace es organizar el trabajo de todos los participantes sí dentro de el lars el tipo que vos cantaste que están los chicos el punto parece que el que lo yo Uy, sí, sí, se te escucha muy mal A ver Ahí está Ahí va Perfecto Ahí lo ven Genial Bueno Listo, entonces vos andás diciendo Bueno, avanza un poquito hasta el gráfico de las cadenas Esto es para recordarles Este gráfico de las cadenas es para que piensen siempre que Todos los proyectos tienen esta característica de los tres eslabones Que siempre es importante como tenerlo en cuenta Tener claro cómo va a ser registrado, cómo va a ser procesado Y cómo va a ser estrenado O proyectado Esto lo digo porque Si bien en la vida real de las producciones pueden haber contratiempos y cambios Tener claro esto siempre nos acerca a un éxito A un resultado exitoso Porque implica que tomamos la decisión sistemática en forma integral Considerando a los que estuvieron en el rodaje Con respecto a los que van a estar terminando la película Con respecto a los que están en el medio Bueno, si podés bajar un poco más Bueno, ahí hablaba un poco de workflow Lo que les decía En el caso del workflow, bueno Hay muchas veces que está también determinado por A veces son normativas A veces son cuestiones del guión A veces son cuestiones estéticas Detengámonos ahí en este cuadrito un segundo Acá, yo para empezar a hablar del proceso Digamos, el workflow sería el camino ideal que va a ser técnicamente la película Perdón, ideal no, real En este cuadrito trataba como de plantear que la película sigue un plan Que es este, ¿no? Que todos lo conocemos Lo estudiamos al inicio de la carrera Rodaje, edición Online, proyección, delivery Y yo acá elegí cinco pasos muy generales Para tratar de mostrarles el camino De decirles, bueno, primero en el rodaje Después en la edición Después en el online Después en la proyección Y después en el delivery Y estos pasos no pueden superponerse No se puede pasar al dos Sin antes pasar por el uno Y así sucesivamente Perfecto Lo siguiente sería Que bueno, la información del workflow va a estar presente en cada paso Y esta es la información que va recapitulando el plan Hay diferentes tipos de planes Como les dije con el ejemplo de la cena Hay planes que significan subplanes y subtareas Y participantes y subproductos Pero bueno, para poder hablar básicamente del cronograma No quiero entrar en la complejidad De lo que serían Muchos pasos y muchas etapas superpuestas Basta, digamos, con entender Digamos, en esta instancia Que la película sigue un plan Que ese plan tiene un norte técnico Y después tiene un montón de otras características Que tienen que ver con los proyectos Que tienen que ver con la idea específica del director Con los planteos estéticos específicos Que se le ocurre a ese director Y bueno, la coyuntura también económica y comercial A veces una película no tiene claro Cuando va a arrancar Con cuánta plata va a contar Y entonces dibuja estos pasos como muy generales Y después sube la marcha Lo irá resolviendo Bien, continuamos Lo que sigue a esto Es ya pensar En la realidad del proyecto Cuándo es que se va a filmar Y cuándo es que se va a estrenar Es decir Pasar de estos pasos Que son generales y abstractos A el calendario real Al año en el que estemos Al momento en el que se inicia O la producción nos dirá Cuando necesita estrenar Continuamos con El tema de ya poner Estos pasos en el calendario Más adelante les voy a mostrar Algunos ejemplos de calendarios Concretos de postproducción Como para que se comprenda mejor Pero por ahora vamos Como nutriéndonos del lenguaje Las operaciones de la postproducción Cuando Se filma En general Un largometraje En la Argentina Está entre El mes Y los dos meses De días de rodaje Y en general Ya en la actualidad En las prácticas habituales De una película A menos que sea Extremadamente independiente Y cuente con muy poca plata Las películas Y las producciones Empiezan su etapa De offline Antes de que termine El rodaje Esto le da De alguna manera La posibilidad Al equipo De ir Atajando problemas Que puedan ir surgiendo Y también Le da cierta contención A lo que va sucediendo ¿No? Ya se sabe Que el primer mes O el primer mes Los primeros días Del offline El montajista Y su equipo Que suele Hoy en día Ser más de dos O tres personas Van Depurando el material Van corrigiéndolo Van terminando De ajustar El sonido Van preparando El escenario Para que el director Y el montajista Puedan avanzar Con la etapa De offline La etapa Del montaje La búsqueda De la organización Narrativa Del proyecto Con lo cual La postproducción Empieza antes Que termine El rodaje Y esto implica Que por ahí Los días De montaje Ya se empiezan A calcular Antes que se termine De filmar ¿Cómo se calculan? Y viene la pregunta Del capítulo Que figura ahí en pantalla ¿Cómo se calculan Los tiempos De cada distancia? Por ejemplo Los días de offline O después de que termina El offline Perdón Hago la pregunta Sabemos todos Lo que es offline Y online ¿Están familiarizados Con este tema? Yo te quería pedir Que hagas una explicación De Específicamente Cuando vas hablando De los procesos ¿Qué significa uno? ¿Y qué significa otro? ¿Y cuál es la diferencia? Perfecto Bueno A todo esto Por favor Si Si Escuchan un término Que no conocen Interrúmpanme Y pregúntenme Porque también A veces Yo doy por sentadas Algunas cosas Y hace falta Explicarlo Offline Y online Son términos Bastante antiguos Que tienen que ver Con Bueno En línea O fuera de línea ¿Qué sería En línea O fuera de línea? Esa línea Sería La calidad Real De una producción La calidad técnica La calidad física Digamos Por ejemplo Si la película Fue filmada En 4K Ese online Es el 4K Es esa calidad Total En la que está Una producción Por una cuestión De conveniencia En el almacenamiento De data Para poder Filmar una película Bueno Se filma En 4K Por poner el ejemplo Pero para poder Editarla Hace falta Que ese 4K Sea reducido Sea sacado De ese line De esa calidad alta Y llevado A una calidad baja Para que sea Más maleable Voy a poner un ejemplo Si nosotros filmamos En 4K Por ahí Una hora De material Ocupa Un terabyte Para poder Encontrarse Para poder Encontrarse El montajista Con las 36 horas De material Bruto No puede Tener 36 terabytes Disponiendo Uy Dejé de escuchar Alejo A ver Dejé de escuchar Sí Ahí está A ver Ale ¿Estás? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí Perfecto Bien ¿Hasta dónde Habían escuchado? Hasta el Buenas noches Estabas explicando Lo offline Lo offline Lo offline Bueno En general Como La calidad En que se filma Es muy alta Para poder Malearlo Mover ese material En la instancia De montaje Que suele ser De prueba Y error De enfrentarse Con la La totalidad De horas Que se utilizó Para filmar La película Se reduce El peso original De una película A algo Más pequeño Más pequeño Eso más pequeño Se suele llamar Proxys Proxy Vendría a ser La versión El espejo En baja De un material En alta Entonces Se pasa Todo ese material De 4K Por poner Ejemplo A los Proxys Que en general Son de un tamaño Mucho más chiquito Y Se utiliza Ese proxy Para editar Para Para hacer Todas las pruebas Posibles Para que No haya problemas De 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 memoria De espacio De Almacenamiento De data Recién Cuando se llega Al corte final Después Se hicieron Todas las pruebas Después de que Se Se decidieron Todos los cortes Que quedan Finalmente En la película Ese material Se reencuentra Con Su 4K Original Pero no De toda la película Sino Solamente Lo utilizado En el corte final Este paso Del proxy Al 4K O al 6K O a la calidad En la que se haya filmado Es lo que se llama Online Primero viene La instancia De offline Donde se edita Se hacen pruebas Bocetos Maquetas Lo que da falta Y cuando está aprobado Por todas las personas Se pasa Al online Bueno Otro día Seci me invitará A que les explique Cómo es este proceso Digamos que En esta instancia Son etapas Son etapas Que tienen características Y participantes Distintos En el offline Solo participan El director Y el montajista La directora O la montajista Y en el online Cuando La película Se acerca A su calidad final Empiezan a participar Todos los actores De la postproducción Gruesa De la postproducción Dura El sonido Sí Eso te iba a decir Porque hasta acá Estamos hablando De postproducción De imagen El sonido No lo estamos Involucrando Todavía Va en paralelo Pero son otros procesos Claro Bueno Hasta acá Vamos hablando De la imagen Que es la que manda En el proceso El sonido Por las características Que tiene Es más barato Trabajar el sonido Los elementos Del sonido Son más económicos Más maleables El sonido Se adapta Al esquema Al camino Que marca la imagen En el caso Del sonido Hay un proceso Bastante similar Al de la imagen Pero tiene otras Características También hay Una calidad alta Y hay una calidad baja Y hay una instancia De online Que se llama Mezcla O postproducción De sonido Digamos que En esta instancia De definir En el mapa Del laburo Dónde está El offline Dónde está El online El sonido Entra En el online Y sigue Su propio Su propio camino Ahora vamos a hablar Ceci De los procesos Que se pueden Superponer o no Digamos que Antes de entrar En eso Lo que hay que aclarar Es que Hay un workflow Que es el camino técnico Hay un conjunto De decisiones estéticas Que nos dicen Más o menos Lo que vamos a hacer Y digamos que Tendríamos que Tendríamos que tener En esta instancia La capacidad De hacer Una Un inventario Yo lo llamo Inventario de tareas Que es Entender cada uno De los procesos Por los que va a pasar La película Offline Online Es uno Después va a haber Color Si el proyecto Es De una ficción Muy elaborada Probablemente Tenga efectos Especiales Esto implica Todo un proceso Que hay que tener En cuenta Todo un tiempo Que va a llevar Y una cantidad De participantes Si el sonido Se va a hacer Se va a estrenar En cine Va a ser 7.1 O 5.1 O estéreo Tres características Distintas De finalización Que van a implicar Diferentes Procesos De participantes Y Si El color Se va a hacer De tal manera O de tal otra Hoy en día Hay muchas ofertas Con respecto a Cómo Los productores Quieren armar El color De sus producciones Porque esto Les abre Ventanas O se la cierra Abre las ventanas De la televisión HDR O es solo Para streaming De internet Todas estas Son variables Digamos que Tenemos que buscar El modo de inventariar Todas las tareas Por las que va a pasar La película Y ahí sí Pasarlas al cronograma ¿Podemos bajar Un poco La pantalla Ceci? Sí Cuando lo pasamos Al cronograma Bajemos hasta El primer gráfico Ahí está Ahí va Cuando Cuando finalmente Tenemos todas Las tareas Y tenemos Este El año Calendario En el que estamos Parados En el que va a suceder Este trabajo Empezamos a hacer Ese dibujo Que está ahí Ahí está Muy general Con respecto a Bueno Qué tarea Que es la que está En la columna De la izquierda Se va a desarrollar De qué modo En qué mes En qué momento Del tiempo Que es lo que figura Arriba Ahí está El ABC Lo que es un cronograma De postproducción Que contempla El rodaje La edición Offline El conform O online Que es lo que le sigue Y el delivery ¿No? Que esto es Como a grandes rasgos El plan que les mostré Al inicio Sintetizado Las tareas Llevadas al cronograma Este es el primer ejemplo Lo que quería decirles Y figura en el documento Estaba olvidando Es que La duración De los procesos No es Algo Determinado Como quien dice Científicamente Lo que dura La postproducción Del sonido De una película O lo que dura La corrección De color De un capítulo De televisión Son valores En días Que van surgiendo De nociones generales De planteos económicos De la producción O de planteos estéticos De la dirección No hay Realmente Lazos inamovibles En general Se acomodan De acuerdo A criterios Muy generales Y acuerdos Generales Y por supuesto La realidad Económica De los proyectos Bajamos Un gráfico Un poquito más Bueno Quedo cortado Pero digamos Que la idea Es Que vayan Viendo En el documento ESE Que Ese mapa Que figura ahí En la medida En la que vayan Profundizando En los proyectos Se van a ir Complejizando Y de un proceso Van a ir encontrando Los subprocesos O los procesos Concatenados Sigamos bajando Ahora sí En relación Uno más Largo metraje 3 En relación A lo que decía Ceci Y acá viene La 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 maniobra De la coordinación De postproducción Hay procesos Que se pueden Hacer en forma Paralela Y otros Que no Esto También Depende De varias Cuestiones Pero digamos Que En general Donde es posible Trabajar en paralelo Las producciones Van a tratar De que No se pierda Tiempo Y que Todo lo que pase Alrededor de una producción Esté lo más compactado En el tiempo posible Es una pésima idea Filmar Y guardar un material Hasta tener claro algo O Posponer Un plazo Porque En el tiempo Se van Como Perdiendo las ideas Las nociones Etcétera En este gráfico Que Estamos viendo ahora Traté de mostrarles Algunos casos Muy generales De procesos Que se pueden Superponer Por ejemplo Les dije Ya antes Que La edición offline Empieza Efectivamente Antes que termine El rodaje En una película De efectos especiales Muchas veces El efecto Está cerrado Y está claro Como por ejemplo Decíamos hace un rato Fondos con croma Hoy en día Casi todas las Imágenes De gente Que va Andando en auto Y hablando Está todo filmado En croma Ya es raro Que se use el auto Real Porque es carísimo Porque pedir el permiso En la calle Es carísimo Y son muchas personas Y bueno Es mucho más económico Filmarlo en croma Y contratar Tres artistas Que lo Corrigen en su casa A Veinte Personas Que están En la calle Filmando No quiere decir Que esto sea mejor Es solo una característica De los tiempos En los que estamos A veces Los efectos Necesitan De la respuesta Del montaje Para ver Cómo andan Entonces Empiezan a producir Antes de que termine El montaje Porque Si cuando la nave Está estacionando Va muy rápido Va muy Muy lento Si justo El personaje Se gira Para hablar Entonces Durante el offline Ya se van Enviando materiales A efectos Para ir teniendo Un feedback Y se van cerrando En conjunto Entre los dos El conform U online Que también Es un concepto Bastante amplio El momento En que La película Se encuentra Con su material En alta A veces Empieza Al terminar Una película Y continúa Mientras van Andando Los efectos Especiales Y a veces Se queda Esperando A que termine El último Efecto El último Plano Con efectos Especiales La corrección De color También Es algo Que si está El corte Se puede Empezar Antes de que Se termine Todo O se puede Empezar Cuando se Terminó Todo La mezcla De sonido Por ejemplo No se puede Hacer en cualquier Momento Tiene que ser Cuando está El corte Final Porque Cada modificación En la duración De una película O de un plano Influye En la duración De su sonido Y esto implica Para el mezclador De sonido Desarmar Toda la banda Y volverla A armar Por cada cambio Por ende Pocos mezcladores De sonido Van a arrancar Una película Hasta que no Este el corte Hecho Porque les Les juegan En contra Hasta acá ¿Se comprende Más o menos Este concepto? Sí Yo no Sí 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 Dicen que sí Acá Gracias por el feedback No saben Qué poco Solo me siento Cuando lo escucho Continuando ¿Avanzo? ¿Podemos subir Un poco La pantalla ¿Sí? Bueno Acá hay un Un ejemplo Un poco más Este Complicado De cronograma Muchas veces Este El cronograma Se utiliza también Para tener control De la producción Digamos Es re importante Que todos los participantes De un proyecto Sobre todo En el ámbito De la postproducción Tengan un acuerdo Sobre cuánto tiempo Van a estar Para resolver Un tema Si ustedes Le dicen a un montajista Que haga la película En el tiempo Que le parezca Puede estar Una cantidad De tiempo Descomunal Bueno Puede pasar lo opuesto También Pero digamos Que es importante Ponerle coto A los procesos Por eso Más Temprano Hablaba de Ponerle duración A estas tareas De acuerdo A los Convenios Que haya Con los participantes Profundizando En el cronograma Digamos que Para más control Los procesos Se miden Ya en el día No en cuántos meses Vamos a estar editando O cuántas semanas Sino Qué día empezamos Y qué día terminamos Y acá La puesta en práctica Del plan De decir Bueno No solo vamos a Estar una semana Haciendo la mezcla 5.1 Sino que vamos a estar La semana que empieza Tal día Y termina tal otra Y esto Y esto nos va a permitir Tener más control De cada Jornada de trabajo Y de la totalidad Del proyecto Muchas veces Nosotros los coordinadores En los cronogramas Planteamos Los procesos Y también Ponemos en duración La logística Que va a tener Cada instancia Es decir Cuando se termina Una película Hasta que pasa La online Hay instancias Donde se chequea Donde se hacen Export Se hacen Renders Se copia el material A discos rígidos Se sube Cuadros De imagen A un FTP Porque el laboratorio Está en otro país Se bajan los efectos Que produjo alguien En algún lugar del mundo A un disco rígido A través de la red Todo esto lleva tiempo A veces Una transferencia Por internet Hay que medirla Porque son días O semanas De envío O de recepción De datos Nosotros los coordinadores Aparte de los procesos Tratamos de Contemplar Las logísticas De cada instancia Y Calcularlas Al día No a la semana O al mes Porque Eso es como Hay que ser Súper preciso Bajamos Un Un gráfico más Acá Quise poner El ejemplo De que A veces Estoy hablando Muy en términos Generales Les pido por favor Si hay algo Que no se entienda Disculpa Está muy de moda Ahora La producción Para series De plataformas Como Netflix HBO Amazon Originals Y otros Estas producciones Están marcando Un rumbo En todo el mundo De De cómo entender De cómo entender La producción La postproducción Los guiones Todo Y casi todas Estas producciones Cuando nos toca Trabajar en ellas Nos Dicen un poco Cómo tenemos que hacer Nuestro trabajo No es sólo Se entrega el material Filmado No A los directores A los productores A los guionistas A todos por igual A todos Nos piden Que sigamos Un modo De Interactuar Y avanzar Y Por supuesto Que este modo Que nos Proponen Trata de Ser súper eficaz Y súper Eficiente Y no perder tiempo Y maximizar Los recursos Etcétera Y en el caso De la televisión Nos Terminan como Mostrando que Hay que escalonar Todos los procesos En el caso De la televisión Cuando se hace Una producción Serial Donde ya sabemos Que se escriben Todos los guiones Juntos Se filman Todos juntos Y se postproducen Todos juntos Ahí es un claro Ejemplo De que se puede escalonar Por ejemplo Mientras se está editando El capítulo 2 Se está haciendo El online Del capítulo 1 Mientras se está haciendo La música Del capítulo 3 Se están haciendo Los efectos Del capítulo 4 Etcétera Etcétera Y se trata De compactar Todos los procesos Para que no hayan Fugas de tiempo Momentos de ocio No creativo Etcétera Para que no se pierda Dinero Básicamente Entonces Se piensa Desde los capítulos Cómo dividir El trabajo Y cómo Avanzar Puede pasar En una serie De televisión Que un capítulo Lo dirija Y lo edite Un equipo Y que el segundo capítulo Lo dirija Un segundo Director Y una segunda Directora Y un tercer Montajista Y bueno Se arman Unas Combinaciones De lo más Flexibles Y plásticas Posibles También a veces Los productores En orden de ahorrar Más cantidad De recursos Fragmentan Y dicen Bueno Un capítulo Está compuesto Por cuatro bloques Perfecto El bloque Uno Lo edita El montajista Número uno Y el bloque Dos Lo edita El montajista Número dos Y así van Licuando Y fragmentando Toda la producción Por supuesto Cuando uno Puede Subdividir tareas De hacer dos En paralelo Gana tiempo A veces Por ejemplo En el caso De los efectos Especiales Ustedes Están filmando Tienen En su película Contabilizados 50 planos De efectos Especiales Contratan A un estudio El estudio Hace sus Presupuestos Y dicen Bueno Para entregar En tiempo En un mes Estos 50 planos Voy a usar Cinco artistas El productor Dice Necesito entregar Antes Ok Dice el estudio Para llegar Antes Estos 50 planos En vez de repartirlos Entre 5 artistas Los reparto Entre 10 Llegó en la mitad Sería una lógica Razonable Pero tiene un límite Hay un momento En el que El estudio No puede decir Voy a poner Mil artistas Para entregar En un día Los 50 planos Porque Se diversifica Tanto Que es imposible Avanzar Entonces Esa medida De cuánto Se puede duplicar Para avanzar O no Está En la naturaleza De ese específico Proyecto Y de las Características De los efectos Del pedido La característica Del estudio Hay estudios Que Que pueden Duplicar filas Y otros que no Hay otros procesos En sonido O en música Donde también A veces Se elige Repartir Más cantidad De Trabajo En participantes Y se consigue Avanzar Y a veces Bueno Aclarado esto Sí Y esas decisiones Las propone El coordinador De postproducción ¿De quién De quién La decisión Del productor Bueno En general Sí Todas las decisiones Que tienen que ver Con el dinero Las toma el productor Sine De un proyecto Que es Si necesita o no Llegar antes Y por qué Si es posible Y si se puede En esa instancia O no Si un estudio Le piden Entregar en la mitad Del tiempo Y para eso Tiene que contratar El doble de personas La plata De esos recursos humanos No la va a poner El estudio Se la va a pedir Al productor Que es quien Tiene la necesidad De llegar antes Este es un caso Muy específico Que se puede Dar o no Es sinceramente Muy amplio El caso Puede pasar Y de hecho En una película En la que trabajamos Con Cecilia Sucedió El estudio Que estaba Pedido Para hacer efectos Especiales No tenía la capacidad Para duplicar Filas Y hubo que sumar Un estudio Más Exacto Esto sirve La práctica Muy frecuente Que a veces Cuando un estudio De efectos especiales No puede cumplir Con la cuota De planos Entregados En fecha Se Subdividen Esos efectos En efectos Que Que pueda resolver Otra empresa En general De menor Calidad De este modo Distribuir Las tareas Para llegar Más rápido Al resultado Final También A veces Sucede Que La película No tiene La plata Para pagar Esta Diferencia Y se decide Cortar Los planos Que tienen Efectos Y dicen Bueno Ya está O sea El cielo Quedó así O bueno No suele pasar En general La plata Para resolver Un efecto Termina apareciendo De una u otra manera Es importante Esto Acá Tenemos Tenemos que Tenemos que Dividir Estos efectos Para poder Llegar Antes ¿Cómo Hacemos Para dividirlos? Y ahí sí El coordinador Puede colaborar Diciendo Bueno No podemos Mandar Por ejemplo Dos planos Que están Contiguos En la película A postproducir A estudios Distintos O sea En el caso Del croma Estamos Con los dos Personajes Hablando En un auto En funcionamiento Uno le dice Estamos tardando Mucho en llegar Y el otro Le dice Falta poco No podemos Mandar un plano A un estudio Y el otro Plano al otro Porque probablemente Tomen decisiones Distintas Cuando los juntemos Se note La diferencia Entonces Sí hay Una distribución Muy criteriosa En la cual El coordinador Tiene que hacer Muchas operaciones Para poder tomar La decisión De análisis De búsqueda De prueba De proyección Para poder avanzar Y una vez que se hace Como una división Inteligente Se avanza Ahí sí Hay como Un ida y vuelta Con el productor Ahora sí Perdón No, no Está perfecto Porque iba eso En el caso De un largometraje Quizás La disyuntiva Es más sencilla El coordinador De postproducción Hace todo Este análisis Y hace Una propuesta De solución Digamos Nos reunimos Me planteás Qué hay que hacer Y decidimos En función De presupuestos Y de Decisiones También estéticas Y de cronogramas Más allá del presupuesto Qué es lo mejor Y ahí se toma La decisión En el caso De una serie De televisión Suponete Que Que un coproductor Que el coproductor Es Amazon O una empresa De estas más grandes Que tiene que ver Con 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 series De otro tipo De presupuesto La decisión También está En la empresa Productora O la decisión Está en la empresa En la señal Digamos Bueno Es una Una pregunta Que no tiene Una única respuesta En el documento Este Que les va a llegar En algún momento Hay una información Que es como De las cosas Más importantes Que yo tengo Para compartir Con ustedes Que es Entender Que Todos los proyectos Todas las películas Todas las series Forman Un conjunto De decisiones Que rara vez Se ve En otro caso Y En estas características Que tiene un proyecto Es donde están Como la mayoría De las respuestas A las preguntas Que van surgiendo En relación a esto Que preguntaba Ceci Las grandes señales Tienen como Grandes formas De clasificar Los proyectos Por ende Cuando uno Presenta un cronograma Si hay información Muy delirante Ellos saben Que Que es poco Habitual Eso Pero también Si un proyecto Tiene muchos efectos Su cronograma Inevitablemente Va a ser Distinto a uno Que tiene Pocos O si Una producción Tiene mucha música En relación A otros proyectos Que por ahí No tienen nada De música Esos cronogramas Van como Variando De acuerdo a esto Y las cadenas Se van como Un poco adaptando Porque en general Las cadenas Está llena De gente Que tiene Mucha experiencia En cine No son Solamente Ejecutivos Que miran Números Sino que La mayoría Estuvieron Estuvieron Prácticas En producción Saben De los altercados Saben De las modificaciones Saben De lo que Le puede pasar A una película Yo Bueno En este documento Que les va a llegar Ceci Ahora después Les voy a explicar A ver si Tiene sentido Pasar Ya directamente Bueno Sí Bueno Ahí hay un montón De texto Espero que lo disfruten Podemos pasar A los últimos gráficos Si querés En la En las Producciones Bueno Ahí hay un ejemplo De cronograma O sea Ese es un trabajo Para Disney Que encaraba Una producción De Creo que eran Ocho capítulos Ocho o siete capítulos De una serie HDR Que tenía Todo Todas las decisiones Más caras De calidad Del material Y que Como se Postproducía Todo en un mismo lugar Que en caso De Disney En Argentina Se llama Non-stop Es una casa De postproducción Enorme Que como Tiene principal cliente A Disney Es casi Disney Y tienen todas Las máquinas Para hacer Todo lo que quieren Toda la La postproducción Estaba pensada De un modo Súper industrial Sin mucho Margen de error Ni de Ni de exploración Para nada Todo Súper cerrado Súper claro Lo más fragmentado Posible En este caso Los productores Pedían Bueno Este caso Muy puntual A mí me tocó Elaborar El plan De postproducción Y cuando lo terminé De armar Siguiendo Todas las normativas De cómo querían Que entregasen Los masters De todos los procesos Que tenía Cada capítulo Y era Complejo Tenían efectos especiales Y tenían Mucho material De archivo Que había que Que filmar Aparte Bueno No era nada Sencillo Cuando terminé De armarlo Me dijeron Que querían Que todo Durase dos meses Menos De lo que Me daban A mí Los cálculos De cuánto Iba a llevar Posproducir Toda la serie Y para poder Llegar a la fecha Que ellos pedían Yo Planteé Algunos casos En donde podían Ahorrar tiempo O donde podían Hacer los Los procesos Más baratos Por ejemplo La corrección De color Yo Desde mi criterio Ningún capítulo De televisión HDR Puede llevar Menos de cinco días De corrección De color Un capítulo De 45 minutos Ellos decidieron Que para llegar Le iban a dar Tres días De corrección De color Lo terminé De achicar Conseguí achicar Un mes Se los mostré Y me dijeron Necesitamos A achicarlo Un mes más Y les dije Hasta acá Es lógico Ya después Implica poner Un tipo O una mina A hacer Un fotograma A la vez ¿No? Imposible de coordinar Tantas personas Metiendo La mano En el material Eso es en el caso De Disney Alejo Más abajo Esperá Te metiste En el tema De los tiempos De corrección De color ¿Podés Explicarnos Por qué Demoraría Esa cantidad De días La corrección De color De un capítulo? Sí Por supuesto Para que se entienda Quien es la corrección De color También ¿No? Perdón Perdón Perfecto Bueno ¿Qué es la corrección De color? La corrección De color Bueno Es un proceso Por el cual Hoy en día Pasan Todas las producciones Audiovisuales En la cual Se ajustan Los colores Finales Con los cuales Un material Va a ser proyectado En general Estos colores Finales Llevan Como dos grandes Procesos Uno sería El de normalización Del color Es decir Ajustar Toda la variable De tonalidades Y informaciones Lumínicas Para que El ojo Lo pueda Como Percibir De modo Fluido Y agradable En esta Normalización Por ahí Entre un plano Que fue filmado Una hora Y un día Y otro Que fue filmado A otra hora Y otro día Se toman decisiones Para equilibrarlos Para que El paso De un plano Al otro Sea agradable O no genere Perturbación En la percepción También La normalización Implica Que los rojos Los azules Y los verdes Estén En las variables De broadcasting Que serían Las normas De proyección Que tienen Los medios La televisión Yo supongo Que la audiencia Es bastante joven Pero habrán visto La señal de ajuste En algún momento Esa Esa serie De barras De colores Que había Al principio En los VHS O Que aparece Cuando la televisión Los canales de aire Están Mal funcionando Esas señales De ajuste Son para ajustar El televisor La corrección De color Consiste En hacer Ese proceso Pero ya Pensando En dónde Va a ser Proyectado Esa es la parte Técnica La otra parte De la corrección De color Es la parte Estética Es re importante Que entiendan Que están siempre En el mismo nivel Lo técnico Pero estético Nunca Hay que pensar Que una cosa Está por arriba De la otra La parte Estética Tiene que ver Bueno Con la visión Que tenga El director La directora De Qué es lo que Quiere transmitir Qué es lo que Quiere contar Si hay una escena En donde La directora O el director Quieren transmitir Tristeza Probablemente Quiera que Las tonalidades Sean más frías O si quiere Que sea Como un poco Más cálido Si quiere producir Otra emoción Si está haciendo Una referencia Al tiempo Bueno La discusión Es súper extensa De la corrección De color Y Es una materia En la que hay Cientos De Teóricos Acá en la Argentina Hay Un nivel Muy alto Digamos De teóricos Y de Artistas De color Les recomiendo Mucho los cursos De Color Doctor Que están Lo pueden buscar En Facebook Que son muy buenos Para tener Nociones generales Y digamos Que Aclarado este proceso Y lo que pasa En la corrección De color Lo siguiente sería Pensar Bueno y cuánto Cuesta En tiempo La corrección De color Cuántos días ¿Por qué Cinco días Para un capítulo De 45 minutos? Y acá la explicación Sería Hay una Convención Que es Que es Para una película Para un largometraje Se le dedica Un día Por acto Las películas Los largometrajes En la parte operativa De la postproducción Se suelen Dividir en actos Acto 1 Acto 2 Acto 3 Acto 4 Estos actos No son No son Introducción Desarrollo Desenlace Sino que Son unidades Es como si les dijese El primer rollo El segundo rollo El tercer rollo Estos actos Esta división En actos Ayuda A Enfocar los problemas A aislarlos Del resto De los actos En general Se acostumbra A dedicarle Un día Que son En corrección De color Son 6 horas De hecho Están Sindicalizados Los correctores De color Y acordaron Que ningún corrector Trabaja más de 6 horas Por el tiempo Que está Expuesto a la imagen Para que no se le acostumbre El ojo Entonces se le dedica 6 horas A un acto Una película Tiene entre 4 y 5 actos Habitualmente Bueno Entonces es una semana Más un día Para poder ver La película entera Y ver si no hace falta Ajustes En general Se calcula Entre 7 días Y 8 días Un largometraje Si el productor O el director Tienen plata Pueden estar 3 semanas Corregiendo el color Puede pasar No es habitual El robo del siglo Llegó 12 días Porque Uno de los productores Pidió Una modificación En la En el aspecto Que tenía Y de 10 días Que estaban previstos Se terminaron Gastando 12 No es algo Para perder la cabeza En las nuevas series De televisión Las de Netflix Las de HBO Las de Amazon Una de las características Que tienen Estas series de televisión Es que tienen Un aspecto cinematográfico Porque están producidas Como tales De alguna medida Vienen a reemplazar Este producto Por ende El tiempo Que se les dedica Es bastante similar Al del cine Así que De ahí viene Como la convención De Un capítulo De 45 minutos Debería de llevar En el orden De los 4 o 5 días Esa sería Como la convención Que después Bueno Por supuesto Yo se los digo acá Después ustedes En sus experiencias Profesionales Lo van a tener que acordar Con todos los participantes Es muy importante En los cronogramas Consensuar Los tiempos Porque También puede pasar Que A veces Uno Siguiendo nociones O informaciones Toma una decisión De lo que va a durar En tiempos Y resulta que El profesional La profesional Que va a llevar adelante Esa tarea Tiene otras realidades Etcétera Bueno ¿Contestó eso A la pregunta Más o menos Ceci? Sí, sí, sí Era para hacer Una aclaración Más Ahondar en ese tema Bueno Una cosa Que no está aclarada acá Está bien igual Que vayamos bajando Es que la postproducción Es un ámbito Que probablemente En algún momento Deje de llamarse Postproducción Porque va ganando Mucho terreno Entre otras cosas Porque Todo lo que sea Tabulable En la tecnología Lo termina Se empuja En esa dirección Entonces va Abarcando Cada vez más Procesos Y cada vez Más actores Yo les hablo De la corrección De color Según Algunas Nociones Propias Experiencias Propias Y probablemente Se le sumen Otras variables En el futuro Ahora Ahora está En medio En boga Este nuevo formato De televisión En hogareña Que se llama HDR Que sería High dynamic Range Nuevo formato De imagen Y mañana Probablemente Haya un nuevo Estándar De proyección Y esto implique Una Una revisación De cómo Se hace El color Y probablemente Otros procesos Más Pero bueno El debate Pasa por entender El proceso Y cómo funciona Bueno Acá Quise incluir Esto Esto es Postproducción Avanzada Esto es Un Excel Que Los productores De Amazon Amazon Original Le pasan A sus Producciones Para que Completen Al inicio De una Un proyecto Lo que Hacen En Amazon Que saben Muy bien Cómo es El oficio Y el trabajo Le piden Al productor Que complete Con términos Muy generales Este cuadro Que tiene Fechas Y procesos En la columna De la izquierda Dice Episodio Y después En los diferentes Membretas Va diciendo Cuando empieza La postproducción Cuando está El corte Uno Ellos le dicen Amazon Cut Al Offline Uno Cuando el director Dice Bueno Acá está Mi capítulo Esto es lo que Quiero contar Los dueños De la pelota Que son Amazon Lo miran Se guardan Un plazo Para contestar Y decir Bueno Me gusta No me gusta Le cambiaría Esto o aquello Ven por seguro Que le van a cambiar Algo Ahí se entrega El Amazon Cut 2 Que sería El segundo Offline Es la fecha Que piden Que pongamos Después El corte 3 Y después Por último Por último No A la mitad Del proceso El Locket Timing Out Cut Perdón Que sería El corte final Sería Cuando todos los participantes Productor Director Artista Y la gente De Amazon Los que Encomiendan Esta producción Están todos de acuerdo Este es el corte final Entonces fíjense Que en este cuadro Ellos piden Esa fecha La mitad Del calendario Que es literalmente Cuando se pasa Del offline Al online Luego piden Que completemos La fecha La fecha Del mix final Que sería La finalización Del trabajo De sonido Luego piden Que completemos La fecha Del delivery For QC QC Es la Sigla de Quality Check Es un proceso Que hoy en día Se contratan Empresas Para que lo hagan O sea Cuando ustedes Terminan todo Su trabajo Ya sea una película O un Capítulo de serie La producción La empresa No importa En qué instancia De producción Estén En algún momento Hay un prestador De este servicio Que hace Que lo que hace Es verificar Que técnicamente El material Sea Lo más impoluto Posible Literalmente Se usan máquinas Personas Instancias Para mirar la película 20 millones de veces Hasta encontrar Que hay un cuadro negro Que hay píxeles Que no corresponden De color Que hay un salto Que no se escucha El sonido Que el canal Número 14 De música No se escucha bien Hacen un análisis Hacen un análisis Exauctivo Del material Presentan un informe Para que el que lo produce Lo corrija Y luego Si Entramos en la fase De delivery Que es lo que quiero mostrarles Con este cuadro La gente de Amazon Entiende La postproducción Desde este cronograma Entienden cuáles son Los momentos claves A ellos no les importa Cuando empieza El que hace efectos O cuando empieza El que hace música Para ellos Estos son los puntos claves Del plan de la película O de la serie Estas son las fechas Que a ellos le interesan Y esto es lo interesante Para nosotros Entender qué es lo que ven Y a partir de ahí Organizar el trabajo Ellos Igual La gente de Amazon Pide que uno complete Esta información Al inicio De un proyecto Y por supuesto Existen Los imprevistos Existen Existe la pandemia Existen cosas Que alteran los planes Y que implican Reformular todo Todo eso está permitido Lo que no está permitido Es Salir a filmar Sin tener Una noción clara De esto Que les estoy mostrando acá Cuáles son las fechas De los puntos claves De la postproducción Y de la producción en general Claro Vos decís que Amazon Se los manda Al comienzo De la producción O sea Antes de salir A grabar O a filmar Esto ya está O sea El tiempo De finish Ya está acordado Todo el calendario Con Amazon Desde el comienzo Se planeó Correcto Exactamente Esto tiene que estar Aunque no sea final Aunque vaya a ser modificado Tiene que estar Presente Antes de empezar La producción Es una forma Es una forma De que Quien Encomienda El trabajo En este caso Amazon Se garantice Que quien lo va a realizar En este otro caso Nosotros Productores Tengan una idea Cabal De lo que va a ser La película Es decir Y esto A mí me pareció Interesante Por eso Mostrarlo Para presentar Este documento Antes hay que pasar Por los anteriores Por los gráficos Que les mostré Por tener uno El dibujo propio De bueno Empiezo Lo offline acá Y lo termino allá En el medio Voy a tener que hacer Tal efecto La corrección de color Va a caer tal día Y se tendría que estar Terminando tal otro Para que Lleguemos a entregar Esto acá Por supuesto Me piden una fecha De QC Y me piden una fecha De delivery Dan por sentado Que no voy a poner Que la fecha final De la corrección de color Va a estar todo perfecto No Ellos ya saben Que no va a estar todo perfecto Porque Es muy raro Es inusual Y entonces Agarra y dicen Decime la fecha Del QC Y además Decime la fecha Del delivery Porque no te va a salir Todo de una Es obvio Y esto para nosotros Nosotres Los argentinos Argentines Es clave Porque Es sabido Que nosotros Somos muy chamulleros En el ámbito De la producción Internacional Entonces Es importante Como acotar El trabajo Y que Todos los participantes Establezcan Cuánto No solo el trabajo Que van a hacer Sino cuánto Les va a llevar Bien ¿Entendió? Ale Hay una pregunta Acá de Lautaro Te la tiro Dice Desde tu apreciación Personal Estos incrementos técnicos Como el HDR Son enriquecedores Para el producto final O los percibís más Como una estrategia De marketing Bueno Si me lo preguntás A mí personalmente Mi opinión Más personal Es que es puro Marketing Porque bueno Detrás de estos Formatos Hay toda una Cadena tecnológica De venta De televisores Sin instrumentos Si Hollywood Mañana dice Ahora se hace HDR Acá Empiezan a vender Televisores HDR Y el que quiera hacer Color para HDR Tiene que comprarse El monitor HDR Y sí Está toda la cadena De consumo Detrás de eso Puro marketing Ahora Puntos apartes Bueno A veces La tecnología Tiene estas características Filmar en HDR Te va a acercar A una imagen Que no habías visto antes Darle una impronta estética Está en cada uno Digo Vas a tener más elementos Para contar más cosas Eso es indiscutible Esa sería Mi Mi respuesta Gracias ¿Avanzo? Vale Bueno No queda mucho Este suplicio Está por terminar Chiques No, no, no No te hagas ilusiones Cuando Es importante Que haga esta aclaración En mi experiencia O sea En el camino La carrera Que yo tuve La fortuna De poder hacer Hasta acá Solo trabajé Con Amazon Una sola vez Y de las tres cadenas Con las que me tocó trabajar Netflix HBO Y Amazon Me pasó Que Encontré En la gente de Amazon Gente que sabía De lo que hablaba Que no suele pasarnos A todos los artistas Técnicos Coordinadores Coordinadores Productores La gente De Amazon Tiene una Ellos son Ni lejos De querer Halagarlos Ni decirles Que son el futuro De nada Solo diciéndoles Es gente Gente que conoce El trabajo Y yo respeto Mucho eso Y por eso Todas las personas Claves Que van a ser Que van a estar En un proyecto Los investigan No es que mandan Al FBI Sencillamente Buscan datos En IMDB Que es la Base de datos De cine internacional Y ven Que hayan sido Corroborados Que una persona Efectivamente Trabajó en tales Producciones Y luego A cada participante Le mandan Un conjunto De documentos Que va a tener Que leer Y le destinan Un supervisor El que hace Postproducción Tiene un supervisor El que hace Producción Tiene otro El guión Depende del proyecto Pero cada uno Tiene como un guía Que lo que va a hacer Es trabajar con nosotros Nos va a poner Algunos límites Y nos va a ayudar Con otras herramientas Y va a ayudarnos A seguir el trabajo En este caso El que me tocó a mí Que es un La verdad que Lo admiro mucho Porque es un tipo Que sabe un montón Se llama Santiago Pérez Santiago León Pérez Rocha Es un mexicano Que sabe mucho Postproducción Trabaja para Amazon Me mandaba estos documentos Y me decía Bueno Este es el cronograma Que queremos que nos pasen Y así queremos que piensen La postproducción Y me mandaba Este grafiquito Donde me decía Rough cut 1 Notas del rough cut 1 Rough cut 2 Rough cut 3 Ese rough cut La traducción sería El corte duro El corte Perdón Rudo El corte Grueso Es lo que yo les decía Más temprano De Amazon cut 1 O Amazon cut 2 O el resultado Del offline Cuando el director O la directora Presenta lo que Cree que es su obra Y lo expone A que lo Opinen Este Los comensales Ellos mandaban Este gráfico Diciendo Mira Vos me entregás El rough cut Tal día Y yo a lo sumo En 72 horas Estoy entregando Las notas De ese Corte Y esperamos Que ustedes Nos devuelvan Esas correcciones En tal plazo Y ya ponían El plazo de cuánto Suponían que te tenía Que llevar a vos Lo que vas a tardar En responder Lo alucinante Es que es muy Es muy sensato Porque ellos dicen Nosotros nos tomamos Tres días Para hacerte una devolución Y a vos no te puede Llevar Un mes Esta respuesta A lo sumo Te llevará Un día más Y te vamos a hacer Una devolución Y otra devolución Y otra devolución Y ahí está El esquema este Y de este modo El Este El comendatore Amazon Nos va diciendo Cómo va a ser el laburo Lo queramos O no Porque es la realidad Del 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 material Y de la Realidad audiovisual Digamos Se entrega un corte Se corrige Y no puede durar Un año La corrección Es bastante claro Y concreto Y bueno Continúa Ceci Te hago una pregunta La relación Con la gente De Amazon Por ejemplo O de HBO Con quien sea ¿La lleva adelante En cuanto a tiempos El coordinador De POS O vos le tenés Que pasar Responder A quien a vos Te haya contratado Y ellos se relacionan Y te van pasando La info ¿Tenés un contacto Directo? Bueno En el caso De HBO Y Netflix No En el caso De Amazon Sí Tengo un contacto Directo En el caso De Amazon Ellos te dicen Hay reuniones Generales Donde están Todos los participantes Donde se cruzan El supervisor De la parte De producción Con el supervisor De la parte De postproducción Siempre en general Están orquestados Por un super supervisor Que en este momento Es una mujer No me acuerdo el nombre Muy grosa Que es la supervisora De contenidos Que tiene A su mano derecha El de producción Y a su mano izquierda El de postproducción Entre los tres Hablan con todo el equipo En este caso argentino Dicen Bueno Queremos esto Y se va como discutiendo Yo después En mi trabajo personal Voy hablando solo Con el supervisor De postproducción Y las cosas Que superan Nuestro ámbito Quedan para las reuniones En general Ok Bárbara ¿Avanzo? Sí Hay un gráfico Que es Esto que les quiero Mostrar acá Es como muy personal Y tiene que ver Con Eso que a mí Me tocó hacer Es de lo que les hablo En este documento Y es de lo que les estoy Hablando Que es Bueno Ceci les contó Que yo soy coordinador A mí a veces Soy productor Pero De lo que más He trabajado Desde coordinador Y a mí en general Me convocan Para hacer estos planes Que no los hago Con creatividad Y Como se dice E ideas únicamente propias Sino que tengo que Básicamente Investigar Y analizar el proyecto Y a los participantes Del proyecto Y por supuesto La realidad económica Y comercial del proyecto Y lo que Tengo que hacer Antes de armar un plan Es Hacer estos análisis Es decir Bueno Como les contaba Más temprano Cuánto va a llevar Cada cosa O cuánto podría llevar O cuánto sería Lo lógico Cuánto es lo que Necesita el productor Que lleve Y cuánto es lo que Quiere el director O la directora Que lleve En el caso de Amazon Y cuánto es lo que Sin calcular feriados Ni fines de semana Pasando por todas las instancias Por las que tiene que Atravesar un capítulo Te quería hacer una pregunta Volviendo al gráfico Que por eso no me fui Pero después quería volver Así también te vemos Cuando vos hablaste Del esquema De producción de Amazon En el que Se intercala Casa productora Amazon y demás Vos armaste Un cronograma De esta cantidad de días ¿No? 37 Ahora Vos estás partiendo El día 1 Ya hubo postproducción Primero Ya se terminó El rodaje y todo Pero además Vos estás Arrancando Con el primer corte ¿Verdad? Sí O sea que tenés Un Un tiempo previo A esto Porque esto Es simplemente Cómo va a ser el finish A partir de ya El primer corte Sería Sería O sea El cronograma De Amazon Arrancaba En esta fecha Cuándo es el día Que empieza la postproducción Y cuándo es el día Que se entrega El primer corte O sea Empiezan con el día Empiezan preguntándote Cuándo empezás Tu postproducción Y cuándo entregás Tu primer capítulo Exacto Este gráfico Fue para comunicarme Con los productores Del lado argentino Y decirles Bueno Este es el espacio En el que tenemos Para movernos Entendiendo Digamos Que corre El taxímetro A partir de que entregamos El primer capítulo Casi todas las Es como si fuese Es literalmente Igual A como son Los acuerdos Con el Inca El Inca Agarra y te dice Bueno Yo te entrego No sé Tal beneficio Económico Llámese subsidio Crédito A partir Digamos De un acuerdo Y se establece Un plazo Para poder Cerrar ese acuerdo No es abierto Aunque puedan pasar Cosas en el medio Claro Entonces Es como importante Digo Nosotros los coordinadores Tenemos que entender La realidad De los proyectos Y esta realidad A veces es El límite Que tiene un acuerdo La gente de Amazon Tienen Producciones En paralelo Todo el mundo Muchas producciones En paralelo En el mismo país En la misma región Y lo que hacen ellos Es tratan De que Lo que uno produce Quede enmarcado En la realidad Industrial Que tienen ellos Entonces Van Haciendo entrar Todo en su Producción anual Claro Sí Está al cual Uy Ceci No se te escucha No se escucha nada Alejo Alejo ¿Estás? ¿O perdí la conexión Yo? Sí Yo estoy Ah Listo 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 Porque yo estoy Haciendo la transmisión A YouTube Y viste Recién se cortaba También Bueno Genial Y Ceci Me parece Que perdió La conexión Sí No está Ceci Bueno Podemos aprovechar Ahí viene Ceci Ahora sí Ahí está Sí Sí Me pasa que Cuando Dejo de compartir Pantalla Se corta Sí Ale ¿Estás? Alejo Sí 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 Perdón 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 Pero se cortó A mí Sí Bueno No sé Si había Preguntas Acá En el En el chat Si había más preguntas Pregunto a Lautaro Solamente Y en YouTube No Ninguna Pero bueno Chicos Están acá Pregunten Aprovechemos Que está Acá Lejos Dice Danilo Que es muy interesante Escucharlo Y Lautaro Levantó la mano ¿Querés preguntar Algo Lautaro? Dale Ahí se me escucha Perfecto Bueno Sí Te escucho Perfecto Bueno A mí la verdad es que me coma mucho la postproducción Hoy dije Bueno Activo la cámara Porque la verdad es que hoy quiero prestar la atención Voy a ponerme en modo Proactivo Y te quería consultar con respecto a esto que Un poco lo respondiste igual Con respecto a Cómo Recomendás Profundizar el conocimiento sobre El tratamiento de color Nombraste a Color Doctor Y no sé qué otro lugar Recomendás Como para acá en Argentina Profundizar sobre eso Y que tenga tu visto bueno Bueno Hay Hay Dos escuelas de Color Que son por supuesto Talleres O sea Son Workshops No Forman parte De De la currícula académica De ninguna carrera Uno se llama Punto Cine Y otro se llama Color Doctor Los dos son muy buenos Este Los dos Pueden Darte Información Son muy para quien Quiere trabajar Específicamente Llevando adelante La tarea De la corrección de color Que es Un oficio Paralelo Al de ser Director de fotografía Digamos Es como Es el Co-equiper Del director de fotografía Es Mega específico De ese ámbito Digo Tanto Punto Cine Como Color Doctor Son muy buenos De los talleres Que se dan acá Punto Cine Lo da Eduardo Sierra Que es un colorista Que tiene muchísima experiencia En el En el cine Argentino Internacional también Lo dan él Y su pareja Si Si no se Separaron Que Se llama Laura Viviani Que también También es muy buena Y lo enseñan mucho Desde el punto de vista Del oficio Ahí son muy Muy del trabajo De entender El laburo Y el otro Color Doctor Es más Científico Lo da Eddie Walker Que es otro capo Del universo Es más Abstracto Es más técnico Y científico Y Te da más Herramientas Más control Del mundo De la imagen Estos dos En sí Mismos No alcanzan Ni a cubrir Una mitad De lo que es el laburo De hacer Corrección de color Porque es un oficio Que está organizado Por la Sensibilidad Con la imagen Este Para Para hacer Un buen Corrector de color Hay que Hay que pasar Por los pies Del fotógrafo ¿No? De la fotógrafa Decir Bueno En meterse En ese universo Y después Bueno Hay toneladas De materiales Para leer Pero digamos Que esos dos Están muy buenos Ahora En estos días En estos tiempos Se acaba De instrumentar Una nueva Metodología En la corrección De color Que todavía No está popularizada Pero vamos Caminos a ello Que se llama ACES Que es un nuevo Formato De imagen Que está Como revolucionando Todo Porque Cambia El modo De entender El trabajo Del color Digamos que Antes Nosotros Trabajamos El color Pensando Que nuestras Capacidades Eran así Eran Un triángulo Con tanta cantidad De datos Para el rojo Tanta cantidad De datos Para el azul Y así Y ahora El nuevo Formato De este ACES Nos abre El campo De la corrección De color Pero De un momento De un modo Adelante Puede ser que Se aprenden ¿Puede ser que Ese protocolo Lo introdujo La academia De la misma Casa En los Oscars? No O sea Está buena La pregunta Porque hay Como algunas Palabras Que hay que Separar Protocolo Es Una Norma Es un conjunto De decisiones Que tienen que ver Con garantizar O acercar La garantía De un resultado Protocolo Es Esto Lavarse las manos Cuando llegamos A nuestras casas Lo otro Que existe En el color Es la norma Que es El conjunto De decisiones Casi diría Científicos Que tiene que tener Un material Para que esté Reproducible La academia De los Oscars Es Es una Organización Te diría Más bien De chantas No hay Nada Científico En la academia Ellos Le dan Premios A los que Generan Más taquilla No No Regulan Nada Si puede Pasar En otras Otras Instancias De Estados Unidos Que haya Una organización Que si Determina Por ejemplo Dolby Que es La empresa Que inventó El formato Del sonido Polifónico Para cine Que dice Que bueno El 5.1 Son 5 canales De sonido Y un subbuffer Que tiene que tener Tanta cantidad Bueno Hay un montón De información Que va ahí De cómo funciona El Dolby Y cómo tiene que estar Hecho Ellos sí Te dicen Si vos querés Usar Dolby Tiene que estar De esta manera Nos tenés que pagar La licencia De uso Y No podés No respetar Una norma De ellos Y tener El aval De Dolby Si vos no tenés El aval De Dolby No podés Estrenar La película O sea Si estás usando El formato Y no lo pagaste Te pueden denunciar Forma parte De los acuerdos Comerciales Ese sí Es una norma Protocolo Es Algo que Tiene más que ver Con los acuerdos De los pasos Que se van siguiendo Para garantizar Un resultado Lo de ACES Actualmente Es lo mismo Que hablábamos Más temprano En la HDR Yo no quería Que nadie me venga A molestar Y me vienen Con este formato Nuevo Ahora lo voy a tener Que aceptar Porque es lo que Se establece Digamos Esté de acuerdo Yo o no ACES Acaba de aparecer Apareció por supuesto Porque ofrece Una Una prestación Técnica Y artística Más amplia Que el formato Anterior Y bueno Actualmente Implementarlos Más plata Ahora lo estarán Implementando Los que tienen La plata Para pagar La diferencia Pero en Tiempo Lo vamos a tener Que implementar Todos Porque bueno Así funciona También la realidad Económica Perfecto Y aprovecho Para hacerte Una última consulta No te molesta Más Ni tampoco Mis compañeros Que sé Que tenemos Que tenemos Un parcial Tocándonos En la puerta Que es Con respecto A la composición Y el 3D Más o menos También Una cierta recomendación Algo por el estilo Yo en su momento De chico Me metía Como en After Effects Algo en así El mundo de New Que estoy perdidísimo Y eso En cuanto a la composición Y en cuanto al 3D Por dónde comenzás a arrancar Si un Blender Si un Cinema 4D Por ese lado Bueno Me encantan Las preguntas A mí no me molestan Yo estoy muy agradecido De laburar de esto Y después De laburar Del ámbito audiovisual Lo que más agradezco Es charlar con gente De cine Porque me encanta Están buenísimas Las preguntas Que me hacés Porque me dan Muchas ganas De decirte varias cosas Lo primero es Bueno En el ámbito del 3D Hay que tratar de evitar Confundir la disciplina Con la herramienta O sea El 3D no es Maya o 3D Studio Max O Blender o este El 3D es el ámbito De la producción De la generación De gráficos espaciales Por computadora Y depende El artista El autor La especificación Que tenga el guión Si la narración Tiene muchos personajes O muchos escenarios Ahí va a surgir La herramienta Que mejor Le rinda A esa producción Hace poco El año pasado No Hace dos años Participé En una producción Que era únicamente Efectos especiales Que usaba Un software Que ahora olvidé El nombre Que era El opuesto a Maya Y lo usaban Porque era gratis La licencia No tenía ningún sentido Y obligaban A todos los artistas A trabajar En ese software Que era un bajón Y no era Que no se podía Hacer lo mismo Que en el Maya Se podía Pero había que sumar Muchas etapas más En general En la animación En la animación De personajes El estándar De casi todas Las producciones Internacionales Suele ser Maya Pero cada tanto Aparecen algunas Producciones europeas Que utilizan Otras herramientas Eso va a depender Mucho De También Hay discusiones Muy específicas De la animación 3D Que tienen que ver Con qué motor De render Van a usar Qué infraestructura De render Tienen Si son cada Compu de cada artista O si tienen Servers dedicados Al render Eso también Influye Drásticamente Y en relación Esperá ¿Me seguís? Sí Perfecto Eso en relación Al 3D Que bueno Digo Es un universo Hay que ver esto También si es publicidad O es cine Si es televisión Educativa Es intenso La discusión Del 3D Y después Composición Bueno Está bien After Effects Fue La herramienta Más utilizada En los efectos Especiales Lo que se llaman Efectos 2D Durante Mucho tiempo Y después Le ganó El Nuke Así Hoy en día Si alguien Utiliza El After Effects En el ámbito Cinematográfico Para hacer efectos Y es para Sospechar ¿Por qué Le ganó El Nuke? El Nuke Es todo Un concepto Del trabajo Completamente Distinto Al que Manejan El resto De los De las herramientas Audiovisuales El Nuke Trabaja por nodos Y es como si Dijiese que en el Nuke Se trabaja Únicamente El concepto De composición Que es La superposición De diferentes capas En el espacio Virtual De las computadoras Es donde Se borran Los cables Donde Se suman Personajes En general Es donde Se ponen Los fondos Se arreglan Bueno Todo lo que Sean efectos Especiales Quien produce Animación Ya sea en 2D O en 3D Si lo hace A escala Largometraje Lo más probable Es que los materiales Los compongan En un Nuke Porque aparte El Nuke Tiene una característica Que es que Una vez que entendés El lenguaje En el que funciona Vos podés escribir Tus propias Líneas de comandos Y eso convertirlos En operaciones Es muy común En una producción grande Con 20 personas Trabajando en el Nuke Que Entre ellos Se pasen respuestas En una línea De texto Que diga Bueno Encontré que Si yo Bajo la gama Subo el contraste Corrijo el verde Con estos valores Se resuelven Estos problemas Y ese Ese conjunto De características Se escriben En un script Es un guión Técnico Se lo pasan De un Nuke Al otro Y ya corrigen Todos el mismo problema Creo que Alguna otra Me quedó alguna Era Composición No Perfecto Esos dos mundos Es importante Entender una cosa Esto sí Me parece que Es para mí Fue Revelador El After Effects Es un programa Que hoy en día Usan muchos Los que hacen Diseño gráfico En movimiento Motion graphics O algunos ajustes El Nuke Es un programa Que se trabaja En línea Con muchos Nukes Está pensado Para trabajar En una línea De producción De varios artistas Al mismo tiempo El After Effects No Es un programa Más individual Con lo cual No es tanto Estudiar el Nuke O el After Sino Cuál es la disciplina Que querés desarrollar Es efectos Es motion graphics Es hacer efectos En tu casa O es trabajar En un estudio De efectos Y esto te va a ir Como dando Más información Sobre la herramienta Que tengas Que desarrollar Perfecto Muchas gracias Por favor Un placer Yo Ale Quería Preguntarte Siempre les Digo A todos En todas las Cursadas Cuando hablamos Del desarrollo De un proyecto Audiovisual Hablamos de la Importancia De la Planificación Cuando arrancamos El proyecto Cuando ya Definimos la viabilidad Del proyecto Hacer una Evaluación Rigurosa De los tiempos Que nos estamos Planteando Si bien siempre Podemos tener Variaciones Pero una vez Que ya decidimos Involucrarnos Como ir de lleno A lo que es Un cronograma De tiempos Más concreto De lo que va a ser La pre El rodaje O grabación Según el formato Que estemos trabajando Y la postproducción Hasta Hasta completar El producto Y comercializarlo Porque eso Nos permite También Definir Qué energía Y qué plata Estamos dispuestos A invertir En eso Y siempre digo Dos cosas Que quería compartir Con vos Para que me digas Tu punto de vista Una Es que no es Lo mismo El imprevisto Que el no previsto Y esto Es como para mí Es la base De un buen productor Porque imprevisto Vas a tener siempre El tema es lo que no previste Cuando armaste ese desarrollo Cuando analizaste la viabilidad O cuando ya tenés la financiación Y te largaste a la pileta Y no previste un montón de cosas Y la otra es Yo digo Hay que desterrar La famosa frase Lo arreglamos en post Que se usa tanto En el rodaje Y que después Nos trae A los productores Y ellos se están formando Todos como productores Los mayores dolores de cabeza De la historia De ese producto audiovisual Entonces quería preguntarte Respecto de estas dos cosas Con respecto al desarrollo De un proyecto ¿Cómo lo ves? Bueno Esta es Súper interesante La pregunta Es para Pelearse con alguien En una discusión A mí me Como decía Al principio Nosotros los coordinadores Tratamos de De calcular La mayor cantidad De cosas Porque no queremos Sorpresas Queremos Que el proyecto Se dé Con la menor cantidad De obstáculos Posibles Y Y aunque también Digo Imagínate que A uno le toca Ver materiales Que vienen de rodaje La mitad del laburo De uno Es recibir A los que vienen De la guerra ¿Viste? Que vienen a decirte Y mirá Quedaba poco tiempo Y tenía que filmar Y no tenía tiempo De sacar A la vieja Que estaba en la ventana Y ahora te tengo que pedir Que la corrijas Y bueno Eso De la vieja De la ventana Es Una situación Que uno Tiene como que Hacer empatía Y decir Bueno En la realidad Del rodaje Eso era inevitable O sea Subir al piso A buscar a la señora Y te diga Que se meta Contra el Bueno Filmamos Y En ese equilibrio Tiene razón El que decidió Lo regalamos en post O sea Yo le do No me quejo De una situación así Forma parte Digamos Natural Lo otro es Que el equipo De rodaje Cuán claro Tenía Esa filmación Si era O no Un barbo De ir a pedir A la vieja Que se vaya ¿Viste? O que cierre la ventana O pedirle Al camarógrafo Que piense De otra manera En el cuadro Son decisiones Que se tienen Que tomar Sobre Bueno Dónde nos cuesta A la mayoría Menos Básicamente Eso En relación A lo arreglamos En post De decir Bueno Hay cosas Que Tendríamos Que exigirle Que tengan Lo más claro Posible Antes de salir A filmar Y que después También Las filmaciones Son Una condensación De trabajo De adrenalina Y de situaciones Que a veces Es manejable A veces No En relación A la planificación Es lo que te decía Más temprano Los coordinadores En general Tratamos De también Coordinar La logística Y pensar En cada elemento Que va a participar En el proceso No solo En lo ideal O en lo teórico De decir Ahora empieza El online Ahora empieza El offline Sino decir Bueno ¿Y cómo viaja Del online Al offline? ¿Qué lo lleva? ¿Una moto? ¿Quién lo recibe? ¿Cuáles son los horarios De este estudio? ¿Quién está ahí? Y tomar control De la mayor cantidad De variables Posibles Para que no quede Al azar Ahora Hay cosas Que se pueden planificar Y cosas que no Como vos ya sabes Todo lo que esté Al alcance De lo planificable De lo que nos permite También la imaginación Digo No podemos planificar Cuando va a respirar Cada participante Todo lo que sea Criterioso Digamos Que influye Concretamente En el proceso Y hay que tenerlo Más o menos en cuenta Y discutido Sobre todo entendido ¿No? De decir Bueno Tratemos de tener La idea más cabal Por eso Empecé con el workflow De decir Bueno No hace falta Que todos Los coordinadores O todos los participantes Sepan la diferencia Entre lo que es HDR O HD Entiendan Que uno es uno Y otro es otro Tendrá sus características No hace falta Que todos se lean O se sepan de memoria Los tech Tech De cada cosa Digo Yo Hay un montón De zonas De técnicas En las que Hago agua No soy un experto Ni de efecto Ni de sonido Ni de color Conozco lenguajes De estos tres Y trato como de pensar Y ponerme en el lugar De cada participante Y contemplar La mayor cantidad De variables Que estén A mi alcance Que todos Justamente por eso Es un trabajo de equipo Digamos Saber de todo Para poder Comprender al otro Pero el experto Es el otro Porque es un trabajo de equipo Exacto Es el que va a ser A veces Nosotros los coordinadores Decimos que nuestro trabajo Básicamente es ordenar Y organizar El trabajo de los demás Porque Ni apretamos el enter Del render Ni decidimos Darle tanto tiempo A un personaje Ni Ni cómo se terminan las cosas Solo Hacemos que el trabajo Del sonidista Llegue bien Al laboratorio Que el laboratorio Lleve adelante Lo que pidió el cliente Y así Vamos tratando Como de Ir recorriendo Cada parte del proyecto La planificación Digamos que Para volverlo a aclarar A mí me critican Porque en general Siempre pienso Las producciones Como guerras Y está bien Que me critiquen Pero lo veo Como algo muy Claro Somos un equipo Estamos todos Supuestamente Del mismo lado Y vamos a ir todos A la batalla De esta película Y lo que vamos a hacer Es Cada uno Resolver los problemas Que se vayan presentando Cuanto más claro Tengamos El camino Que vamos a hacer Más fácil Va a ser La solución Que surja De entender Bueno Ya pensamos esto Ya decidimos esto Elegimos este formato Y vivimos de baja De estos otros Porque bueno Porque este No nos servía Para aquello Para el otro Bueno Lo discutimos Y esto nos llevó Hasta donde nos trajo Cuando aparezca el problema Estas discusiones Nos van a dar Es más solvencia Para resolver Sí, sí Sin duda Sin duda Sí, sí Después está La famosa llamada De El director Quiere ya Un pendrive Para mostrarle No sé a quién Y bueno Y ahí corremos todos Productor Coordinador Y demás El año El año pasado Estuve en una situación Inusual En la que Me contrataron Para hacer la coordinación De una película Que era mexicana Y que estaba Producida por Plata norteamericana Estados Unidos Produce mucho cine Berreta Y barato A través de México Y Y Se armó toda la producción Por En remoto Los productores Estaban en Los Ángeles Y lo único Que le interesaba Al productor Era estar En la mezcla De sonido Que es Uno de los procesos Más caros La mezcla De sonido Para cine La mezcla De sonido Primero se hace En una computadora O en 2 O en 20 El laburo De armar El sonido De traer De corregir Las voces De editar De editar Este sonidito Que entra Atrás Bueno Eso se hace En una compu Lo podemos hacer Cualquiera En una compu Bueno no cualquiera Y no en cualquier compu Pero digamos No pasa De una compu El laburo De mezcla Para cine Que es el cierre Cuando se construye El Dolby Se hace En un estudio De cine De sonido Para cine Y esto es carísimo Sale como Yo creo que está Como 500 dólares La jornada Una cosa así O un poco más Por ahí Y este productor Dijo Yo solo quiero estar El día Cuando empiece La semana de la mezcla Se hizo toda La película El tipo Fue a verla Y dijo Podemos Bajar un poquito El sonido De esta música Que no me gusta Empieza a bajar Sonidos de música Porque la música Era malísima La película Era una boludez Y la música Le rendía homenaje Y De pronto Empezó a decir No, claro Acá Sin la música No se escucha nada Y los personajes En realidad Son medio pedorros Y acá Y de pronto Al último día Dijo Cortemos acá Hay que volver A editar la película No Sí Y hubo que Desandar todo el proceso Esto en Argentina No pasa Porque la cantidad Que te cuesta Volver a hacer la película Desde ahí Es imposible Este gringo Tenía con qué Y lo hizo A partir de que Él se sentó A escuchar la música Y dijo No me gusta la música Que yo mismo Mandé a componer Y ahora que veo Todo ensamblado No me cierra Y tomando estas decisiones Tengo que volver Hacia atrás Un paso Dos, tres Y hubo que volver A editar la película Volver a editar Para volver Para volver a generar música Para volver a mezclar Wow Te leo acá Una pregunta Del chat Melanie pregunta Alejo Me gustaría saber Cómo fue que te insertaste En el mundo De la producción Y qué consejos Podés darnos A nosotros Para insertarnos Siendo A un estudiante Porque sabemos Que es un ambiente Difícil Bien Bueno Gracias por preguntar Bueno Hay una realidad Que no puedo Terminar De ayudarlos Que es que Cuando yo empecé La realidad audiovisual Era otra A la que soy Y por supuesto La pandemia Y este momento Que estamos viviendo A todos Está modificando Las reglas De todo el mundo Digo Esto es así No obstante Yo empecé Haciendo publicidad Que es Un ámbito de laburo Bastante difícil Y bastante incómodo Suele ser muy agresivo Lo era Cuando yo empecé Hace como 20 años Y lo sigue siendo hoy Pero Es un espacio En el que uno Hace muchas horas De batalla O sea Aprendés Como a resolver Problemas En poco tiempo Las primeras Experiencias En general Más allá De que sean Gratas o no Suelen ser Muy mal pagas Esta es también Una realidad Que un día cambia En nuestro país Pero bueno En general La mayoría De los productores Los que dan La posibilidad De los trabajos Especulan con esto Con la poca experiencia Que tienen los demás Mi primer consejo Es hacer una planificación Tal como la que les mostré Con respecto A cuánto tiempo Pueden ustedes Llevar adelante Una experiencia Sin depender Económicamente De eso Y decir Bueno Yo me propongo Llegar O tratar De ser los más sinceros Digo Después el plan Lo van a cambiar O van a aparecer variables O en el mejor de los casos Lo van a poder cumplir Agarrar y decir Bueno ¿A dónde les gustaría trabajar? ¿No? Tener esta idea De bueno El mundo audiovisual Tiene las series Las películas Ahora hay mucho contenido Para tablets Y para teléfonos Esto también Es parte de nuestro universo Las páginas web O Los contenidos educativos Los contenidos para el aula También Forman parte De este universo Yo no lo dije Pero Zamba En donde me tocó Trabajar Un par de años Fue una de las experiencias Más increíbles Porque No había No estaba Pensado en Argentina No había series De animación Y entender el laburo Es decir Bueno ¿Cómo se pasa del guión Al máster entregado En Canal Encuentro? ¿Y cómo funcionaban Todas esas cosas? Y hubo que inventarlos Me parece que Un buen Un buen ejercicio Es arrancar Por poner en palabras La fantasía Que uno tiene De decir Dónde quisiera Estar trabajando ¿No? El compañero Lautaro Preguntó por efectos O por color Se nota que le inquieta La naturaleza De la imagen Digamos Bueno Esos son espacios Por donde uno puede empezar Y van apareciendo Como caminos Estudiar Talleres Uncuentros También abre Un montón De nuevas posibilidades Háganse la idea De que las primeras experiencias No van a poder cobrar Mucha plata Y que En algún momento Van a tener Ustedes más claros Entre la fantasía De lo que les interesa Y la realidad Del país O del lugar En el que estén trabajando ¿Cuál es el oficio? Porque también es esto ¿No? Como En el documento Yo les puse Algunos ejemplos Digo Con Cecilia Nos ha pasado En alguna de las experiencias Que hemos tenido juntos De trabajar con personas Que eran Oficios Que no existían antes Y que hoy en día Ya tampoco existen Como estar atento a Bueno ¿Cuál es el oficio? ¿No? El coordinador de postproducción Es un oficio El asistente de producción Es otro oficio El colorista Es otro oficio En la postproducción Hoy en día Hay una figura Que es la del laboratorio Que es una empresa En la que hay muchos técnicos Que son como editores O sencillamente Coordinadores Que también Tienen sus oficios Los efectos especiales El que opera el nuque Es un oficio Y como prestandole atención A este mapa Ese es mi consejo Alejo ¿Puedo preguntar algo más? Me anda el micrófono Pero antes Y para Pregúnten todos Por favor Un placer Hola ¿Se escucha? Sí, sí Dale Pregunta Ah, genial Que por ejemplo Si nosotros Tenemos ganas De desarrollarnos Más en la parte De producción O guión Tal vez esas cosas Más que en la postproducción Tal vez en el rodaje Hay forma Tal vez como No sé Tal vez si le mandamos Mails a productoras Así hay forma De que agarren O no mucha Te tengo que pedir Que repitas Porque se cortó Y no me llegó bien La pregunta ¿Podés empezar de vuelta? Sí No sé si tengo Buena señal Ahora se escucha bien Sí Ya te escucho Bárbaro Melani Ah Decía que tal vez Si tenemos ganas Por ejemplo De trabajos Como empezar A conseguir trabajos Estando en rodaje ¿Hay forma tal vez Como de Mandar mails A productoras Ofreciendo Como Algo así O decís que No Como que recién Eso es cuando Tenés más experiencia Está bien Es una pregunta Hasta te diría Cruel de lo difícil Yo Yo no No estoy seguro Digo Esto es para que Lo discutamos Con un montón De otras personas ¿Cómo es que La gente En el ámbito Audiovisual Consigue trabajo No 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 es tan fácil Es re informal En la Argentina Por ejemplo No sé si alguna vez Ustedes Sacaron un LinkedIn Yo tengo LinkedIn Hace como 10 años No tuve Un solo trabajo Audiovisual Relacionado Con esa red social Lo de Lo de Armar el currículum Y mandarlo Sirve Para mí Aunque Aunque es como Antiguo Para mí Sigue Sumando Me parece que Primero hay que tener En cuenta Esto que te dije Más temprano Como Bueno Pero trabajo De qué Y dónde Conseguir trabajo En rodaje Puede ser Un tema No tan amplio Sino más pequeño Como si te dijese Primero En rodaje De qué O solo querés Estar en el rodaje Si me decís Bueno no Quiero estar En el equipo De cámara Perfecto Ese es un camino Que tiene que ver Con acercarse Al director De fotografía O A El Foquista O A El Que alquila Equipos de cámara O A Actualmente Hay una figura Que se llama DIT Que es el que maneja La compu Que está al lado De la cámara Es como si Fijese Si lo que te interesa El rodaje Es la imagen Identifica Quienes son Los que manejan Ese tema Si lo que te interesa Del rodaje Es La organización Del rodaje Hay que acercarse A los productores Digo Identifica Quién es Tu objetivo Decir Bueno A ver Me gustaría Empezar a trabajar En cine En rodaje En producción Bueno Qué productoras Hacen esto Qué figuras Son productores Y ahí Preguntando Acá y allá Te van a ir apareciendo Los nombres Tener el currículum Siempre ayuda Sobre todo Si está bien hecho Si no está Completado Con firuletes O boludeces Dura tres hojas Si el currículum Es claro Como Soy tal persona Estos son mis datos Me interesa esto Esta es mi experiencia Punto La gente los lee Los sigue leyendo Siguen funcionando Pero bueno Tenés como que Tratar de ser Lo más específica Posible en tu búsqueda ¿No? Como Bueno Si es en rodajes Acá Es el guión Es otro mambo Es el universo El guión Prácticamente No tiene nada Con el cine El universo De los que laburan El guión Son gente Que está escribiendo Todo el día Y está todo el tiempo Probando sinopsis Y está todo el tiempo Esperando que le paguen El desarrollo De una hoja Bueno Es un debate Súper extenso En postproducción Por ejemplo De lo que más En la Argentina Hay mucho laburo Pero así A morir Es de edición De edición hay Para tirar al aire Y ahora que todo Es remoto Y que todo Por el COVID Está como Los fuegajes Están básicamente Pospuestos Por un tiempo De edición Y de postproducción Hay muchísimo laburo También Como bueno ¿Quiénes son Los promotores Del laburo De la edición? Bueno Esta casa Que les dije Más temprano Non-stops Tienen 300 empleados Está circulando Gente todo el tiempo Bueno Metrovisión Cinecolor Hay que como Investigar un poco Quiénes son Los que manejan Esos laburos ¿No? El laburo Es decir Como dibujando El mapa Audiovisual Argentina Es decir Están estos oficios Están estos Personajes Están estas empresas Están estas producciones Hay que investigar Básicamente Y moverse E insistir ¿No? Y mi consejo Fundamental es No se dejen Como se dice Asustar por nadie Van a conseguir Trabajo de esto Siempre Hay mucho laburo En Argentina Hay una cantidad De laburo increíble Las condiciones Laborales No son buenas La mayoría Son muy malas Pero bueno Laburo hay Siempre Sí Y además Siempre Digo Trabajamos En un ámbito En un sector En el que siempre Es posible También la autogestión Para empezar ¿No? Y para poder Desarrollarnos Y avanzar Sí Casi te diría Que No se puede Pensar algo Que no sea autogestivo Hoy en día ¿No? En el sentido De que Uno Para mí Una de las cosas Importantes De entender La producción Es que Cualquier área Tiene su propia producción Este El director De fotografía Tiene que producir Su propio trabajo Y esto implica Sus propios cálculos Sus propias planificaciones Y su propia administración De recursos Y esto es para Todos los participantes Y Entender que Bueno Digamos Salir a buscar un laburo De esto Al principio Va a costar Inevitablemente Esto que les decía Más temprano Y después Este Después de un tiempo De laburar Uno ya Empieza como a Sobre todo A aprender a leer La realidad ¿No? Como decir Bueno Este tipo de producción O este otro tipo De proyecto Esta empresa O esta persona Digo Hay personas Con las que uno labura Después de un tiempo Que la sabe leer Y que entiende Por donde viene la mano Y esto es porque Uno se lo está Autogestionando Estás Dependiendo de tu propio Criterio Para poder Tener éxito No 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 hay una sola empresa Que les vaya a decir Vengan ustedes Jóvenes Principiantes Ingresen aquí Experimenten el universo Están felices Se sienten a gusto Falta algo para tomar Bueno Ahora pasan a la siguiente instancia Es muy común Cuando uno Es joven Y pequeño De iluso Creer que El emprendimiento Laboral Al que uno va a parar Va a estar cuidando El crecimiento De cada uno No O sea El crecimiento Se lo gestionan ustedes Y el crecimiento Va a pasar Por las siguientes Variables Mayor cantidad De plata En el proyecto Que sigue Y mayor complejidad Estética Técnica Artística Lo que quieran O sea Uno va a decir Elijo este laburo Por arriba del otro Y esa es la carrera Que van a hacer Sin duda Espero va a responder Hay varias preguntas Ale Paula pregunta ¿Qué diferencias Hay en producción Y coordinación ¿Qué diferencias En producción Y coordinación Espérate que se me fue La pregunta Nos podés contar En el caso De proyectos documentales Diferencias en producción Y coordinación Bueno Los documentales El documental Es un género Como lo es El musical O el cine bélico La característica Que tiene el documental Es que En general Trabaja con la idea De lo que es Verosímil ¿No? Como que Un documental En general Trabaja sobre Algo que es real Y aunque hay documentales Hechos enteramente Con animación O existen documentales Que son Filmados Como una ficción La gran mayoría De los documentales Están hechos Con materiales Testimoniales Que fueron producidos En cercanías Al estreno ¿No? Como Se van y se graban Entrevistas En el momento Del rodaje Y después Se editan Y después se estrenan Esto Le da Una impronta A todo el equipo De laburo Que es distinto Al de la ficción Nosotros En una ficción A grandes rasgos Para salir a filmar Tenemos un guión Con una historia Que empieza y que termina En el documental Hay más bien Como un mapa De búsqueda De lo que La directora O el director Quieren como Desarrollar O investigar Y no se sabe Cuál va a ser El final Hasta que no esté Toda la película Filmada Incluso toda la película Filmada Se sientan La directora El director Al montaje Y van a ver Qué forma le dan Suelen no tener Efectos especiales Los documentales Suelen no tener Correcciones Estéticas Y técnicas Muy complejas Porque esa es La naturaleza Del material Pero bueno No es que está Prohibido el otro Sencillamente Es menos usual En la ficción No Todo fue acordado Digamos que También está En la realidad Del material ¿No? Una película En general Una ficción Suelen haber Estas reglas Que uno va Aprendiendo con el tiempo Como por ejemplo Que suelen Transcurrir En dos días En 48 horas En 72 horas De la vida De un personaje O Suele transcurrir Con un tiempo acotado Y entonces Nosotros tenemos Algunos momentos Noche Y algunos momentos Día Y esto va configurando Cómo va a funcionar La postproducción Y ahí A veces tenés Un caso inusual Donde una Ficción Es la historia En tiempo real De una persona Y bueno Esto es otra realidad Completamente distinta De cómo vas a procesar El material Estas cosas Influyen Y van como Determinando El plan En el caso Por ejemplo Que les comentaba Más temprano Espero con esto Contestar la pregunta Del proyecto De Amazon En el que yo Estaba trabajando Era un documental Y había una gran discusión En relación a Cómo entregar Los capítulos Y cómo se iba filmando Porque el punto era Si es una serie Documental Como podría ser La de Nisman Bueno Yo antes Yo antes de empezar Cerrar el capítulo 1 Tengo que tener Todo claro Tengo que tener Filmado De pe a pat Y pensar El cierre De cada capítulo Como una gran Película Dividida Capítulos ¿Qué quiero decir? No puedo entregar El capítulo No puedo cerrar El capítulo 1 Si no tengo antes Claro cómo se Cierra el final Del capítulo 7 Por poner un ejemplo ¿Se entiende? Esta diferencia En la naturaleza Del género Es lo que nos diferencia El modo de producir Espero haber contestado La pregunta Sí, sí Fede Tenías una consulta Sobre animación Buenas Hola ¿Se escucha? Hola ¿Se escucha? Hola ¿Sí? Perfecto ¿Cómo andás Alejo? ¿Todo bien? Bueno Primero Buenísima la información Que nos mostraste De los cuadros No sé El año pasado Tuvimos una tarea Que teníamos que Prediseñar Un proyecto De postproducción Y cuando lo vimos Fue como Uy Empezamos a dibujar Unos números Terrible Pero Era esto ¿No? Al no conocer Al no estar tan cercano Con eso Y te quería consultar Justamente Vi Tu participación En Zamba Y pregunto Casi de no saber Casi nada De animación De ¿Cómo se organiza Un proyecto De animación En diferencia A uno que va a ser Filmado Con personas humanas Ya que Animación Me imagino Que es casi Todo De postproducción O sea Todo Pasa por adentro Del taller De la producción En cuando ¿Cuánto hay una diferencia De pre Y post? Si tiene algún límite Si lo tiene Y si no Y bueno Y también Reciente Escuché Que dijiste Que tuviste Que reinventar Todo Algo Que no Que no estaba Inventado Acá en Argentina Cuando hicieron Zamba Y bueno Me surgió la duda De saber Sobre qué Se trata eso Que tuvieron Que crear Y cómo estaba Por ahí son más De una pregunta ¿No? Pero cómo estaba Conformado el equipo Que llegó a hacer Zamba Y sobre qué Plataformas Trabajaba En la animación No sé si me Sí, sí Ok Bueno En términos Generales Lo primero Que dijiste Es así En el ámbito De la animación En lo general ¿No? Porque también Existen Y todavía Se siguen Produciendo Proyectos Con animaciones Súper rudimentarias O Lenguajes antiguos Como el stop motion O el Pixelation Que son Cosas que se hacen Cuadro a cuadro Y bueno Ahí Se nos descuajería Un poco la teoría Pero digamos que En general Sí La animación Es Al mundo Audiovisual Casi todo Postproducción Porque transcurre Con materiales Que se manejan En computadora Pero Digamos que En los proyectos De animación Acá Me corre un poco La postproducción Y hablo De producción De animación En animación También hay subgenos Que son El 3D El 2D Si el 2D Es artesanal O asistido Si el 3D Es Meramente Animación O si está hecho Con motion capture Hay una gama De variaciones Las reglas Las reglas generales De la producción De animación Y esto es solo Lo general O sea La mayoría Suelen ser De personajes Que suelen ser Interpretados Por actores Famosos Y esto Y esto es lo que Organiza un poco La producción De la animación Es como el rodaje Se escribe el guión Y luego Lo siguiente Lo primero que se hace Se graban las voces Esas grabaciones De voces Es lo más parecido El rodaje Y es lo que Va a organizar Todo el proceso Siguiente Que va a ser Básicamente Darle Coerpo A esas voces Esto es Muy en términos Generales En el caso De Samba Se hacía Efectivamente así Se escribían Los guiones Por supuesto Samba Transcurría En el contexto De Canal Encuentro El Canal Encuentro Funciona No sé cómo Está funcionando Desde que Se terminó El capítulo Espantoso Anterior Pero digamos Que en la actualidad Perdón En aquella actualidad Los contenidos Los curaba El Ministerio de Educación Y esto también Implicaba Parte del proceso De producción Se escribía Como un contenido Se pasaba un guión Y una vez con el guión Se iban a grabar Las voces Se grababan Esas voces Se dibujaba El storyboard Paralelo A estas voces A este guión Y luego Se hacía La animática Que es el verdadero Guión de animación Que es El animática Se le llama A las voces De los personajes Editadas Ya en el tiempo Que van a ocupar El capítulo O en la película Acompañadas por un dibujo Que puede ser Uno Veinte Treinta Uno Ocupando varios minutos Depende del nivel De detalle Que tenga el director La plata que tengan Para pagar los cuadros Dibujados Con cuadro De historietas Se va armando Esa narración Donde escuchamos Las voces Y vemos la imagen Del personaje Que estaría hablando Acá Por ahí el dibujo No mueve la boca Pero entendemos Que acá hay un plano Del personaje Con el de Zamba Hablando Corte al contraplano Del personaje Al que le habla Y eso va armando El animatic Con el storyboard Súper rudimentario Luego de ese animatic Es sobre el cual Se empieza a animar En el caso de Zamba Que era un proyecto Mega Barato Hecho Con amor Todo su pago Toda la gente Cobrando poca plata Se hacía Con After Effects Muy rudimentario Se dibujaban Las maquetas De los personajes En Illustrator Se separaban en capas Cada personaje Tenía su propia Conjunto de capas Una capa para las manos Una capa para los ojos Una capa para el pelo Depende del nivel De expresividad Que vaya a tener El personaje Se hacía Este modelo Este molde En Illustrator Esto se importaba En el After Se animaba Solo 2D En el After Moviendo escala Posición Tamaño Y Rotación Se generaba Un quick time Y esto formaba Parte de la imagen En el caso De Zamba El tiempo que me tocó Trabajar a mí Se usaba El Illustrator El After Effects Se editaba En un Final Cut Trucho Ni siquiera pagábamos La licencia Y todos los demás Recursos eran Como Otro Final Cut Para hacer el online Otro After Effects Para hacer la corrección De color Y se bajaban Algunos tapes Y ahí se terminaba El proceso De producción De Zamba En las películas Los largometrajes De animación Los laburos Llevan mucho tiempo En una película De animación No importa El lenguaje Que se use Ninguna Dura menos De 6 meses De animación En la Argentina En general Siempre termina Llevando el doble Porque siempre A la mitad Cambia la tecnología O algo Y siempre alguien Se olvida Se endeuda Y Bueno Termina llevando Otro Pero más que no Lleva eso El proceso Es el mismo Depende Volvemos a lo mismo La complejidad Que pueda pagar La producción Si vos tenés Una persona Para animar Un personaje O si tenés Tip 20 En Estados Unidos Hay como un estándar Que usan como No menos de 10 personas Para trabajar Cada personaje Y hay uno Que maneja los dedos Otro el pelo Otro los brillos Bueno Depende de lo que puedas pagar Claro Me sorprendió Que en Zamba Zamba había corrección De color O sea Por separado También se trata De la corrección De color Pensé que salía Ya directamente De cuando pasaban De Illustrator Cuando salían De Illustrator Esto Está muy buena La pregunta La respuesta es Re contra Mega técnica Y sería La siguiente Sí Había una corrección De color Por un lado Porque creíamos Conveniente La instancia En la que Se discutiese El tema del color Contra el capítulo Entero Cuando vos Decidís el color Cuando diseñas El personaje No tenés El feedback Del personaje Moviéndose Y el conjunto De la narración Claro Tener una etapa Para corregir el color Aunque no toques nada Está buenísimo Porque bueno Te da Le da la obra Más 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 Contrúnticia Te quiero Para pagar Lo que vos Quieras hacer Cuanto más tiempo Y más laburo Lleve una obra En general Mejor va a estar Pueden haber casos Que no Pero Las buenas obras Son resultado De mucho trabajo Sí, sí Me imagino Y el problema Con Samba Era que El director De arte Era un diseñador Gráfico que miraba los colores con los ojos de un diseñador gráfico que no es lo mismo que los ojos de un fotógrafo o que los ojos de un montajista y él usaba colores plenos y aunque tenía una gama de colores muy disciplinada no seguía las características del color de la imagen de la televisión de cable que era Canal Encuentro entonces por ahí usaba unos rojos puros que tenían sentido en su gama RGB pero cuando lo pasaba Zapal que era la norma que usaba Canal Encuentro en ese momento y el rojo parecía que explotaba entonces había un trabajo de adecuamiento entre el lenguaje gráfico que usaba el director de arte y el resultado del máster de televisión Zamba yo no sé hoy en día porque sé que están trabajando de vuelta y no sé cómo están trabajando hoy pero en esos momentos el tema era que justamente el director de arte era un diseñador gráfico no un director de arte esto es al margen de que es un tipo súper calentoso yo lo admiro y lo quiero como todo pero entender como como si yo te dijese vamos a filmar un corto y vos me decís bueno no tengo no tenemos vestuarista pero mi tía Sara es muy buena con la aguja y el hilo bueno seguro que va a ayudar un montón pero en una producción vas a necesitar alguien que tenga el oficio de vestuarista no es lo mismo alguien que sepa manejar la aguja y el hilo o que vas a entender la realidad del escenario los colores de la cámara la complejidad de la textura de ciertas telas lo mismo que hablábamos más temprano como de la herramienta y los oficios ser especialista en un programa no te hace un artista de nada o sea manejás esa herramienta como si dijese no sé que yo sepa manejar el martillo no me hace carpintero ¿se entiende la analogía? sí vale, tengo me quedó algo de las preguntas no, no perfecto justamente el no conocerle siempre me interesó la animación pero no lo conocía desde el campo de la producción me surgían esas dudas que la verdad que me respondió mucho y esto me sorprende como la animación basándome en lo que dijiste antes que el sonido iba a ser lo último hay veces también puedes ser uno de los conductores primeros nada eso nomás muchas gracias Alejo no, por favor quiero hacer una aclaración una característica que tiene la animación tiene que ver con esto con humanizar los materiales y por eso es tan importante la voz de los actores digo sin la voz de los actores interpretando a esos personajes no hay animación posible por eso se empieza por ahí y en relación a me acabo de acordar algo que preguntaste los primeros dos años y medio de Zamba se hicieron con un equipo de cuatro animadores y un editor no había más personaje más fuerza de laburo que esa y esto es para también decirles algo responderles algunas preguntas que hicieron eso no existía en la Argentina cuando se hizo y nadie pidió permiso ni nadie dijo que sabía o no sabía hacerlo porque también funcionan así las cosas cae un pedido y hay un mundo para inventar y ahí somos los argentinos somos somos capos como si dijese la capacidad de inventar el modo en el que va a funcionar ese laburo yo en Zamba tuve la oportunidad de trabajar con gente que había laburado una animación y aprendí mucho de entender cuál era la realidad de los animadores o sea qué es lo que ellos necesitaban para hacer su laburo sencilla y uno era no tenés que entregarle el personaje claro el tipo no te puede resolver los problemas que estás arrastrando del diseñador gráfico y el diseñador gráfico aparte de que sea súper estético su diseño tiene que ser funcional a lo que va a necesitar el animador sino está todo el tiempo corrigiendo la instancia anterior pero bueno esto lo tuve claro cuando vi el mapa de la urba me imagino que la complejidad que iba a ser de buscarle la mayor simpleza para los movimientos tenía que ser un personaje por lo menos lo que se le ve a Zamba una cara bien más grande para poder tener movimientos de boca fluidos poca movilidad en el cuerpo como para no complejizar la cosa por ese lado tal cual o sea ese razonamiento que estás haciendo fue así tal cual hay otras características también que tenían que ver con la realidad económica del programa que era como si dijese bueno cuánto tiempo podemos dedicarle a animar un plan a un personaje yo a veces para mí uno de los momentos de Zamba más topado fue yo recién empezaba a trabajar y había un animador que fue el que más aprendí yo que se llama Pablo Graham que es un genio del universo que le tocaba animar la capa de San Martín en el barco que encima San Martín estaba vestido azul tenía una capa roja el barco tenía una cosa súper epopéyica en la tormenta San Martín hablando con Zamba y cuando me fijo que hacía tres días que estaba animando la capa le digo no maestro estamos súper pasados no podemos estar en este nivel de detalle tres días para animar la capa tendrías que estar pasando en la cena siguiente y el tipo me dijo es San Martín Alejo mirá si no lo voy a hacer así y esto fue una pelea fue una pelea con el dueño del proyecto porque decía escuchame si no los tenés cortos hay que buscar otra persona que los tenga cagando esta gente tiene que sacar escenas rápido y bueno pero si se copan con el material que le vas a decir que no el director dijo no escuchame esta capa la podemos usar para un montón de otros planos está buenísimo bueno y así se fue armando y si ahora el 20 de junio sale un nuevo capítulo de Zamba vuelve bien ahí podemos tenés tiempo podemos hacerte dos preguntas más más que hay acá sí por supuesto Malena dice volviendo a lo anterior puede ser que cierta falta de comunicación resulte en que el trabajo en post sea más laborioso por ejemplo en Zed pueden poner una cortina azul de fondo pensando que sirve de ayuda cuando en realidad después uno va a tener que generar un fondo sumado a corregir los pliegues de la cortina por ejemplo sí bueno parte de la respuesta está en la pregunta sí la falta de comunicación siempre es un un problema en cualquier equipo de trabajo sea cine o sea una zapatería y muchas veces resolverlo resolver la falta de comunicación suele ser muy complicado porque bueno hay mucha gente que tampoco quiere comunicarse pero sí eso siempre está presente entre los problemas número uno de cualquier tipo de emprendimiento lo otro es entender qué se puede improvisar y qué no lo de la sábana azul o de la cortina azul para poner de croma si no está consensuado puede ser mucho más caro y complicado que haberlo hablado antes y por qué lo digo hay mil reglas a partir de las cuales se utiliza el croma y hay muchas reglas que hay que respetar para que funcione porque uno dice no pongo un fondo de otro color y ahora pongo lo que quiero y ya está y el punto es no vas a poder poner lo que quieras porque se utiliza verde por una razón que tiene que ver cuáles son los colores con los que vas a completar ese fondo cuando perforce el croma tiene que ver también con si el personaje está iluminado día y vos lo perforás el verde atrás y le pones un fondo de noche no va a funcionar y esta es otra realidad la postproducción resuelve muchas cosas pero hay cosas que al día de hoy no se pueden resolver con la postproducción si vos filmás de día no se puede hacer de noche por ponerle un filtro azul digo incluso filmando con el sistema de noche americana siendo súper cuidadoso con las sombras se nota que es de día no es tan fácil lo de los pliegues de los cromas es el dolor de casi todos los compositores de efectos y digo me estoy yendo por la rama lo que quiero decir es un croma no es algo que se puede improvisar tiene que ver con eso uno cree que está resolviendo algo y bueno puede pasarte que de carambola te salió bien pero no suele pasar o sea el croma es una operación súper compleja es como como una operación justamente a riñón abierto a corazón abierto no la podés improvisar sino implica una serie de pasos que tenés que tomar para llegar hasta ahí aunque parezca que ahorrás algo digo hay que ser muy cuidadoso sí de hecho tiene que ver con lo que pregunta ella tiene que ver con la comunicación muchas veces cuando vos te estás filmando una película en la que sabés que hay un determinado plano que después va a tener un efecto que hay que hacerlo en post muchas veces se lleva o sea la gente se le pasa el plan de rodaje a la empresa que va a hacer después esos efectos para que vayan al rodaje para que chequeen por cámara para el plano para no filmar una cosa que después no se va a poder utilizar digamos tiene que ver con un trabajo en equipo también en esa instancia porque si no después se termina un rodaje y te encontrás con que no pueden hacer el efecto previsto porque está mal filmado tal cual bueno en el universo yo no quise hablar de postproducción en general y solo hablé del cronograma pero porque cada elemento de la postproducción es un universo de debate en el caso de los efectos que para mí me parece muy importante y se los digo a todos pónganle el ojo a este universo que está en plena expansión los efectos especiales se empezaban siempre que eran estos efectos especiales el tiro que le pegaban al tipo la explosión la nave facial ahora es un lenguaje ahora ya no se filma un edificio desde afuera se filma la persona en un estudio y se diseña el edificio se hace CGI se mete en un photoshop ya no se hace bueno lo que les decía el auto hay muchas cosas que ha ganado el territorio de los efectos y que por ejemplo tienen estas figuras tienen el supervisor de efectos y tienen el supervisor en rodaje que se paga que es un rol de cívica que tiene que ver con el universo digamos de la realización y que es el tipo que va y dice lo están filmando bien o lo están filmando mal y si es un efecto complejo que implica una adaptación de ese fondo que van a utilizar después siguiendo el movimiento de la cámara que es toda una discusión que se llama tracking va el supervisor lleva sus sus señuelos que son unos puntos de track propios diseñados por él o que se los bajó de la empresa con la que va a trabajar y los coloca sabiendo cuál es el fondo que va a poner después y el movimiento de cámara que va a seguir y después y los mandan a un artista que se llama motion tracker que hace todo el trabajo de reconstruir el camino que hizo la cámara es también digamos cada vez se improvisa menos eso también también es cierto sí sí voy a retomar hay una pregunta que nos quedó que ahora la retoman cuando vos hablaste de tus comienzos y del mundo de la publicidad y demás dijiste que era muy agresivo y la pregunta de Yamila dice cómo es el mundo de la publicidad tan agresivo es usaste la palabra agresivo así que todo tuyo bueno espero que no haya nadie que tenga un tío en alguna productora de publicidad en el auditorio y que recuerde aparte mi nombre pero digamos que mi registro fue que era muy agresivo porque para mí que en ese entonces tenía como todas las ilusiones del cine y el arte pegarme contra el ámbito de la gente de la publicidad fue como muy agresivo es agresivo porque en general cómo poder definirlo tienen no sé cómo serán en otros países en la Argentina es muy veloz muy rápido suele haber mucha gente que discute suele armarse tremendas peleas es muy pasional no hay un solo cronograma que resista ese dibujo que yo les mostré en publicidad no le gusta a nadie a nadie le gusta que le digan lo que tienen que durar las cosas y los rompen todo el tiempo y cambian algo y el gerente de hardcore ahora quiere salir con la versión del dulce de leche y cambió opinión y esta música no es súper caprichoso es muy difícil ponerse de acuerdo con la gente hay gente que es muy seria y hace muy bien su trabajo y se concentra y ponen mute a toda la gilada y hacen su laburo y es súper feliz y ganan un montón de plata hay otra gente que se pone nerviosa porque le cambian los planes todo el tiempo y bueno tiene que ver también con el ámbito en el que uno quiera estar hay gente a la que le va muy bien hay gente a la que le va muy mal es muy raro que el que está en publicidad se dedica a hacer otras cosas así continuamente también es muy común que mucha gente viva de la publicidad para tener plata para hacer las cosas que quiere hacer que suelen ser largometrajes que no dan plata que pagan poco es un ámbito en el que hay laburo las 24 horas del día siempre hay gente necesaria en publicidad y aparte es súper a contratiempo todo se piden asistentes de producción de un día para el otro en el mismo día gente que vaya a hacer un apoyo de logística llevando extras alguien que ayude con el resto hay mucho laburo en publicidad pero suele ser como la gente suele ser un poco agresiva en cine es menos televisión depende de qué tipo de televisión por supuesto en encuentros son todos un amor y por ahí en el piso de Telefe es más bravo hay que ver como de espero haber contestado con eso fue muy personal otra pregunta Germán hay bolsas de trabajo en publicidad o cómo se busca trabajo en publicidad bueno perfecto gran pregunta hay un montón de foros ahora están muy diversificados no hay un foro único o un espacio único en Facebook hay muchos grupos de asistentes de dirección o de asistentes de producción o de editores busquen hay un portal que se llama técnicos de cine argentino que es muy piola también que es medio viejito pero los que trabajan ahí los que trabajan suelen estar ahí donde más vi foros es en Facebook después no sé si habrá Instagram o algo así pero en Facebook hay foros de editores de profesionales de otro día les hago llegar a través de una lista de foros ahora no tengo nada mal dale buenísimo pasamelo y yo se los se los subo a la plataforma bueno Ale se hizo más largo de lo previsto perdón pero no por favor fue un mega placer te agradecemos muchísimo 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 es re útil también porque me parece que estar en contacto con gente que está trabajando en el medio es lo mejor para que se saquen las dudas para que vean cómo es el sector y cómo es el labor el oficio que es lo que lo que nos va a llevar toda la vida así que tal cual bueno yo eternamente agradecido de esta oportunidad me encanta compartir estas cosas gracias a mí me encanta haber compartido con vos así que gracias un beso grande un beso grande a ti y a toda la audiencia gracias Ale mucha suerte en los caminos beso enorme Lupe no 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 Gracias.